A lo mucho, capaz, quizá 3, 2, 1 Simulación iniciada A la verga Pitácora número 2 Remuneración de tiempo Cada experimento iniciará con un contador de 24 horas Páguenme Páguenme, carajo, páguenme No, man, ¿por qué le hicieron para matarme? Chama, ¿qué es eso? No, es este, es cada quien Ah, no, pensé que salía en la skin de cada uno Ah, pues sí, dejé de agarrar una skin, mira, para morir No, no Ya ve, más otro Un volador que tira flecha, acabamos ¿Qué buscamos sacar todo su potencial? Los experimentos serán expuestos a ellos mismos Por lo que se les permitirá robar tiempo del contador de otros Al matarlos durante breves periodos de tiempo No, que no se podía, cuatro persiguiendo a Marquis Y ya que no podrán confiar en los demás Les brindaremos lo necesario Para que puedan ocultar sus pertenencias más valiosas Vale, está God Sí, porque si eres un anárquico nomás Cagamos Aunque debo decir que con el pasar del tiempo Su estadía se convertirá en un verdadero infierno Pero bueno que se atore ahí Hay que hacer re Mucho bla 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 mano Uy, ¿me puedo mover? Pucha, no me puedo mover Estoy quieto Mírate que me beso con Aldo El verdadero infierno No te dis, repitan todo Es un parkour para comenzar No, ya cagué ¿Qué quieres hoy reconchela? Mano, dile a Marquis Flex para hacer alianza Porque esos son bien jodidos Y te van a cachar ping ping Bien jodidos de frente Tú no sé con qué estás hablando, ¿no? 15 años jugando Minecraft Me metieron hace 14 No, pero ¿hace cuánto salió Minecraft? 2009 ¿Cuánto pasó allá? 2009 fue hace 30 años Vale 2020 fue hace 15 años Puta, ¿verdad de cuentas? Porque así te agarran de frío Dices, sí No, 2023, ¿cómo así? Hoy no dijeron nada, ¿no? O sea, nadie está hablando Si no me están rompiendo los tímpanos No soy youtuber, vos no pierdas la oportunidad para ganar estas mierdas Oye, si me caigo acá ya perdí una vida Fuera de broma Estoy haciéndolo de chill Si no, si sé que muero acá Yo estoy robándole el culo Estaría, pero con el Con el orto tieso ¡Oh! ¡Ay, se murió de él! Se murió ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo sube? Le vamos a mandar un pollo Eh, un huevo ¿Qué quieres hoy reconchela? Ah, chucha, menos malo Me asusté Atención, experimento en un sector En el PC, no sé qué cosa Aldeanos tienen fiebre Ya no quieren trabajar Sigue ahí, F.E.L.D. Ah, ahora, 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 ahora Vale, escuché a Andy, quiero hablar, ¿eh? Se cayó otro Ah, no, se sabía que se cayó otro Vale, nos vamos entonces Dale a la u Dale a la u y sale conectado ¡Eh, Darick! Hola, ansiedad Buenas, dale alianza Sí, dale No sé por qué sentí como Segundas intenciones con eso No, ¿por qué? ¿Cómo que segundas intenciones? No, yo solo puedo Vivir un rato ¿Qué pasó? No mueran Por dos, por dos Igual ¿A dónde vas a vivir tú? Bueno, si quieres dime un lugar Después yo Pasa que voy a ir a armarme primero Igual el P.E.P. no la activan hasta un rato Ah, vale, vale Ahí hablamos entonces Vale, sí, ahora me voy a armar nomás Me voy a la jungla En la jungla puede ser Que hay un templo Si hay un templo Ya hasta con diamante nos vamos de aquí Así que vamos a tratar de ir rápido primero Luego, luego ya hacemos Este... ¿Cómo es? Herramientas de diálogo Pero si hay templo llego de una Pam, 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 pam Mátala, dice No, aparte no hay P.E.P. ahorita, eh No, no, así quisiera No, no puedo Así quisiera Cacao No creo que ¿Quién decía Cocoa? A esta hueva ¿Me debería llevar a Bambú? Hasta cierto punto Bambú Puede proteger de Phantoms y eso, eh En una base, digo A ver Ya confirmamos que se nos escucha Estábamos hablando con Ansi Eh... Así que De momento todo bien A ver si hay un poquito de hierro por acá ¿Eso era hierro? No, ¿verdad? Vale Seguimos entonces Ojo, hay lava Acá nos vamos al Nether Así va la mierda Ojo ¿Una Rabin? No Más pequeño que eso, de hecho De hecho por acá puede aparecer Eh... A ver, voy a hacer de una vez No voy a hacer La termine cagando Una espada aunque sea Ok Aunque sea una espada Vale Una Dos Pero es que la crafteamos Ya Tipo por las dudas Y me salta algo Vale Ahí tenemos la espada No sale nada todavía, ¿no? A ver Hacha Bala Una, dos Tres Ahora solamente viene para el Escudo, escudo, escudo Escudo importante, obviamente Vale Vale Hacha Ah, me quedé sin madera ahora Hacemos Uy Ah, esto de roble What? No tiene sentido Esto es un tronco de jungla Dice acá Ok, hacemos así Vamos a hacer Pala Un horno Tenemos ahí exacto De hecho Ya lo tengo todo Milimetrado Ah, no, pues no De hecho no Ahí me sobró un bloque Y uno de hierro Únicamente necesito, eh A ver si hay algo Porque un carbón hay Pero es que hierro Hasta esta huevada de Eh... Bloques en la mano Importante acá Por si tenemos que escapar Ahora me cae un creeper en la cara Hay hierro acá, eh La huevada es que no quiero bajar así nomás Hay que bajar con cuidado aquí Hay misión La misión Ahora mismo Si hay misión Vale, verga Porque realmente No vamos a poder hacer nada Si no estamos mínimo con Un escudo o algo Vale Vámonos Vámonos, me caí Vale Pude haber hecho eso hace rato Pero convencamos que estamos jugando a los save Ok Vamos así Espérame que era para poner los palos En realidad De hecho era para poner el pico incluso Ah, para Igual tenemos que salir Porque no tenemos madera, ¿no? Para hacer un escudo No, no me alcanza la madera No, me llevo esto nomás Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Solo había un... Uno de hierro Mira, me da igual Voy a salir y regreso si quieren Pero es que ahora mismo El escudo es vital Si no tengo escudo Básicamente ir a morir Así que Más vale perder un minuto en la vida Que la vida en un minuto La mierda Vámonos y filosófico Chasumari, ¿quién eres? Eh... Sacamos madera Chasumari, qué susto A la mierda Ahora me caigo acá Vi un hueco al vacío Lo cual es totalmente imposible Pero ya conociendo mi suerte Da madre Ok, más madera por las dudas Me voy ya bien surtido Mucho TikTok No, literalmente sí ahí en TikTok De hecho ahí El típico que se muere O que le explota un... Un creeper Y cuando va a agarrar su cosa Cae un rayo O algo así A ver, ahí va Eh... Así Hacemos escudo Nos vamos Ponemos acá Así Yo diría Igual Creo yo Ok, la mina esa está buena La minita está buena La minita Pero deberíamos, creo yo Visitar por las dudas Un poco más de... Porque realmente puede haber Un templo Fuera broma Está muy grande La zona Como para que haya un templo Confío Así que Por las dudas Un rato más Si no agarramos una mina Y un para abajo Que hierro hay en todas partes Como tengamos Así que por las dudas Así que eran jamano Full hierro Sí, también vendría bien full hierro A ver, si me acerco acá Y veo hierro No soy estúpido Lo voy a agarrar Pero... Bueno, aquí igual está medio complicado Agarrar algo de hierro Porque había agua Abajita Había un poquito de flojera Incluso bajar Vale No No hay nada Hay que también ver Con todo esto está medio complicado Es una rosa Vale No, acá ya acaba ya Acá acaba Y de hecho debería llevar Un poco de Sandía Porque algo me dice Que voy a necesitar comida En un futuro No muy lejano Esto es Bioma de acacia Vale, vacas Importante Vacas Al menos una Vale Envió cuero Excelente Para allá Creo que ya no Acá hay más vacas Podríamos encontrar un poblado Aunque lo Ya dijeron que Que los Este ¿Cómo es? Que los aldeanos no quieren chambear No le gusta la chamba Actualmente a los aldeanos Veo llamas por allá Puede ser Si veo llamas No estamos en el desafío muerto Así que no necesito morir por llamas No voy Y acá acaba Sí, efectivamente Acá acaba ya la jungla No había nada Era para quedarme en la mina esa A ver, acá hay hierro Carbón No hay nada No hay nada Ay, me muero Dos de hierro extras Tengo únicamente Ni para Ni para un pico Una espada puede ser No hay hierro más acá No, veo lo inútil Lo más que es El No, no hay nada Farmea carbón Dice Bueno, puede ser Tengo una igual Así que de momento Creo que no viene Ay, cuchas Hombre, qué susto ¿Alguien me ha atacado? ¿Qué sonó, weón? Sonó algo, ¿no? Estoy ando Ando Necesitando las pastillas ya Sonó algo, ¿no? ¡Pollito! Vale, para las flechas vienen bien Ahora ando con el escudo Ya listo O sea Vale Perros No, ni de noche Así que no No sé cómo conseguir Vale Vale Un poquito de pollo Ahí hay como una Un lugarcito medio escondido Todo bien por acá A ver Mano, haz alianzas Ping, ping Todos andan en grupo Menos tú ¿Por qué eres tan lobo Solitario siempre? Ahú, mano Ahú No, no sé Me vale ver Igual te digo Las alianzas No pueden venir Todos atacarme Si quieren pvp'ar Van a tener que venir Uno a uno Aparte ni hay pvp Creo hoy día Y si sí Aún no la activan Así que anda de chido Oye, escucho un cerdo Más pollos Creo que ahora mismo Más pollos por las huevas Caída Oye, pues También te digo Estoy buscando mucho Estoy pidiendo mucho Al querer hierro O sea, ni bien Ni bien este Asomo quiero ver hierro Creo que estoy pidiendo mucho Vale Sabana ¿Habrá arena por acá? Así me encuentro un templo Del desierto O algo ¿Me pareció algo por ahí? No, parecía Así que era una aldea Me hago un barco Y me voy Creo que Me hago un barco Y me voy Puede ser Sí Puede ser que sí Me hago dos Por las dudas Ah, para Acá cabe el agua No, pues ya no puedo ir A ningún lado Con barco Soy un huevón A la calle A la calle Muchas gracias Vámonos por la Sub Arthur El don Se agradece Papi Se agradece Vale, me voy Vamos a saltar un poquito Gente, primero Mina que veo Mina que entro Uy, espérame Para la cama ¿No? Puede ser Voy a terminar Tirando algo de comida Porque Tengo Vaca, cerdo Pollo Y ahora oveja Vale Sam También, también No, por acá no hay Para seguir Ah, sí, sí, sí Vale Al costado de sabana No había desierto De hecho Maté solo dos No, necesito justo uno más Vale Necesito que ser para la cama Ven aquí Me vendría bien ahora Encontrar un barco Aunque creo que Es probable Es muy probable De hecho Que las Que los mapas Los hayan deshabilitado Los mapas del tesoro Porque según Caos a lag Y es verdad También Bueno, busca de barcos Y tesoro Ese era mi plan De hecho O buscar Algún portal O algo así Uy, uy Aldea, 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 aldea O mis ojitos Vengan mal Aldea, creo Vale, aldea Ahí tenemos comida Para un buen rato Creo yo Vale, vale Sí, esto es aldea Tiene que ser aldea Aquí veo a heno Huevón Veo heno Y antrochas Ah, ahí está la aldea Vale, excelente Vamos a ver ¿Qué hay en la aldea? ¿Podría ser de la aldea Mi base? O sea Según yo se puede Proteger Porque te venden En algunos sitios O creo que los crafteas Si no me equivoco Tengo que ver bien ahora El tema de los crafteos Pero, este ¿Cómo es? Pero de que se puede Se puede Ahora mismo No sé si estarán habilitados Lo van a habilitar En un futuro Hay un gole Y me lo llevo O sea, como otro Ya no veo nada Buenas Un pan Vale Contra esta casa De acá Ahí hay más trigo Uh, esto me importa Vale Me llevo los libros Casi, casi Que necesito El Espérame Que importante Llevar siempre Bloques en la mano No No Vale Go granja de hierro No, dijeron que los aldeanos No podían chambear Además O sea, así también preguntaron Como que Se puede ser granja No sé Dijeron que sí Pero, hablando de no Esto quieren chambear A ver A la verga De verdad No quieren chambear No, mami Hicieron todo verde No Bueno Medio que granja No va a servir Ahora que lo pienso Se mamaron Vale, vale Sí, entonces No van a necesitar De hecho Ni las camas Ni El Este Ni las mesas de trabajo Así que vale Ahí está Iron golem Vale Lo que sí podemos hacer No es una granja de hierro Creo yo A ver Una, dos, tres, cuatro Ahora alguien Viene y me empuja Llega alguien Y me empuja Me cago Se viene la primera muerte Dicen ¿Con quién es que estás hablando? ¿Con quién es que estás hablando? Uy, concha Su madre Pendejo te crees Ese truco ya me lo sé Uy, ¿pero qué se va? Ahora no sé Si está molesto conmigo O no, weón No, si me acerco Me hace mierda, eh Ahí viene, ahí viene Creo, ahí viene Amigo, igual en esa altura No sé si me da Tiene que bajar Del todo Vale O no puede ser No, yo por las dudas, weón Ahí me vieron Me vieron grueso Al final, así ya Cuatro de hierro Vale, ¿qué opinan Que me vieron Que me vieron A hacer primero Espada, pico Botas, weón No sé si botas Vendría bien Eh, ¿esto me vendrá bien? ¿Lo veo? Cubo dice Oye, pues cubo no es mala idea De hecho, eh Fuera bromas Cubo de agua a mano Sí, ¿no? Para los water drops Es un seguro de vida De hecho Tener un Aunque Si encuentro diamante Ya lo podría picar Con el hierro Ah, pues hasta que encuentre Diamante Encontré más hierro Si es verdad Algún, este Un cubito Me vendría bien Vamos a hacerme un cubo Vamos a hacerme un cubo Pepitas Gracias, pepitas Esmeralda, ¿para qué? Es verdad Si no hay tradeos Mira, hay un cubo Que se murió Ah, sale Ya iba a reír Mira Eh Ok Vale Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a hacer De una vez La comida Ahí va Así estamos Un stack Y pico de comida Sufi 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 De momento Creo yo Suficiente de momento A ver si no va a haber Eh Por ahí Un herrero Y me lo salté capaz Dime que no soy tan ciego Por favor Ese El de al fondo Es de iglesia, ¿verdad? Bueno, no sé si No, sí, sí Porque había Era de clérigo Este es de clérigo Porque vi dos Este Potion star Potion ¿Cómo se dice? Potion stands No, no sé Mano Arriba a la izquierda De un contador Si se acaba el tiempo Se muere perma Ah, hasta que le expliqué Hasta luego del chat De hecho, sí Pochón No, no dije pochón, gente Por favor, no pongan Palabras en mi boca Solo a pines Oye, hasta que se me la vio un poco Para esto Pague el cerebro Con cierto, lo invitaron Y se puso de mamón Con la G Pueden ver Misión del día Ah, chucha Ah, chucha Pueden ver Misión de área Hacerme de diamante Ah, God Uy, que piola La miércoles Un poquito más Parece aburrida Oye, está un poquito Lash Si soy yo Pasa que creo que Estoy generando mundo Pues no me estoy dejando tanto Tampoco vamos en 1400 Ni que estuviéramos en 10.000 Bueno Hasta el día de hoy La misión Eso Hacerme full diamante Así que No problem Creo Full diamante es fácil Un poquito Más tardado que otra cosa Es más tedioso Que otra cosa Realmente Ok, me gustaría Ahora Que me cargue bien Para poder buscar Barquitos Ando Soy yo el único Ah, pues no veo a nadie Más quejándose No veo a nadie Diciendo nada Acerca de la Mano, ahorita Ale se enoja contigo Es verdad En algún momento Ya me quito Uy, pero no puedo Si no puedo Explorar Creo que me voy a minar En todo caso Si no puedo Explorar así Voy a minar Y ya fue Mira, de hecho Acá puedo ver Las minas de abajo Uy, hack, hack, hack A ver, para allá Acá puedo ver diamante Si veo diamante Me voy para abajo Ah, ¿qué es esto? Malita vaca Pensé que era un creeper Malita vaca Digo, maldita tortuga Pensé que era un creeper No mames Estamos de día Bueno, de noche Me voy para abajo Creo Malita vaca Uh, voy a un momento Para irme para abajo Creo yo Eh, debería tener No mames ¿Se me fue el internet? A ver La página de Twitch Se me cayó No mames Me bañaron Espérame Es que tengo acá Las alertas Y se me La verga Me dijo de la nada La página no responde Tan madre Ahora se me cae La PC También se me llegaba A caer Y bueno, por eso Caí Por acá no hay nada F dice Sí, me Me cagaron Ahí va bien Creo ya No veo nada No veo nada No veo nada Gente No quiero estar Porque ahora me sale un creeper Realmente Porque ahora sí puede salir Porque estamos un poquito oscurito Un poquito a oscuras Eh, vale No veo nada Por acá Me voy Me retiro Me retiro gente Que necesitamos una buena mina Una buena minita Una La oveja negra De la familia A ver Si carga Para ver un barco Aunque sea Ya me ahorro El tiempo Hasta de ir a por hierro Primero Porque realmente Si quieren buscar diamante Medio safe Diremos Primero un poquito Una armadura de hierro No una humilde Porque nos vamos a juntar Veinte Me caigo Un veinte y pico Que son veinticuatro Para todo el armor Igualmente Sin contar el pico Ni nada Así que Estamos en unos treinta y dos De hierro Aprox Sin fortuna Son literalmente Treinta y dos menas Así que A minar Nomás A minar Veinticuatro Bueno Ponle veintisiete Más el pico Únicamente Digamos que no quiere hacer Nada más Ahí la Ahí vamos Vale No quería ser yo El único El primero en quejarse No quería ser yo Pero convengamos Que no estoy lejos Gente O sea Lejos Lejos No estoy En realidad Si no quiere ser yo El primer mamón Ahora que ya dijo Yuli Voy a poner Por dos Ala No pues si quede como ya El segundo Pesado No lo voy a invitar A nada Quede como pesado Si o no Oh la verdad Hay una minaza Ahí eh Si mano Quedaste como un pesadazo Bajan los FPS Dice Eso no ha nada que ver Es súper sella Oye acá me da miedo Porque acá Si yo estoy abajo Y acá hay un creeper El creeper directamente Me cae O sea Y explota Prácticamente Empieza a explotar en el aire Y me cae ya explotando O sea Es muerte instantánea Eso es el peor lugar Para minar En caso de que estés En un ultra hardcore Arrugué y me voy Quiero una mina más normal No quiero que sea una Rabin ¿Qué se llama Rabin? Lo voy a dejar sin padre Este A ver Me Me gustaría que A ver Que haya sido La real caída O O de repente No sé Un templo del desierto Aunque ni siquiera Estamos en desierto Pedía mucho No sé Otra aldea Ya estamos Por reloj un 28 Penejo te crees Está en pacífico No como va a ser en pacífico Como va a ser en pacífico Estamos No pasa que es de día Por eso no sale nada Bueno es verdad que En las milas Ya debería haber visto algo Aunque somos tantos No sé cómo está La mob capa ahorita Uy por un lagazo No quiero morir Lo último Lagazo O PC explota No quiero morir Por ninguno de los dos La comida no baja Uy verdad No está en pacífico ¿Te imaginas que se han olvidado? O por ser el primer día Lo han dejado así Capaz de explicar Uy yo ni enterado Es verdad que la comida no baja También te digo He estado en barco La mitad de lo que avancé Pero Si es verdad que La comida ya debería haber bajado Oh otra aldea Vale excelente Otra aldea Si es verdad La comida ya debería haber bajado Uy yo me hicimos un barco Dos por uno gente El primer barco Que ya aldea Hace un rato agarramos Cuidado que hay lava No mames Es gente que Complicado morirse ahorita Estamos en Biffo Realmente ha sido muy buena La gente de acá Oh vale No sé ni para qué me llevo A la sembrana Realmente ahora mismo No me sirven de nada Gracias Jesús Por la suscripción Bienvenido papi Bienvenido Bienvenido Eh Vale ahí vamos Te diría que haber Otro más de estos Si no me equivoco Acá abajo Puede ser que me esté equivocando Ah pues si De hecho acá abajo Ya no hay nada No dije nada Es que hay algunos No de hecho era arriba Lo que tenía que buscar Ah no si está acá abajo No 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 dije nada Era acá arriba Ah no pues no sé ya Cómo va la estructura Cómo va la estructura esta Capacito me estoy Viviendo en algo Abajo hay más gente Busca Abajo hay más gente Que los más cofres Más pan Brújula Pa' qué Estos no chambean Los reales no quiero chambean ¿Han ido también? No no quiero chambean Oh una llave Está enterrado dice Vale Eh Papel Vale verga el papel ¿Qué cosa puede haber acá Que me interesa Aparte de comida? O sea Obviamente un guerrero Pero oh más hierro Acá hay más hierro Hierro portátil Literalmente Una campana me serviría Para algo gente Eh A ver si no me muero Atentos A ver si no me muero Una Dos Tres Cuatro En teoría acá no debería pegarme No hay ningún bloque Que se puedan subir ¿No? Me da un miedo ahora De hecho si bajo a este Medio bloque Si me muero creo Tienen cuidado con eso No te vayas No te vayas Vení Baja Cagón Baja Puta se fue Puebón Importante no caer En el medio bloque De hecho voy a quitar esto De hecho voy a quitar esto De la madre Vale Ahí vamos con siete Voy a hacer unos pantaloncitos Para comenzar Bien A chambear A chambear Ninguno Alas Si están todos Ya hechos mierda Bueno no pasa nada Vengo yo a robarles Tampoco no puedo pedir mucho Hay un caballo Me voy a ir en caballo Tengo una shadow ¿Quién quiere venir conmigo? Mano Vete conmigo A laburar Vamos a laburar Tiene poca vida Quiero pensar que le es rápido Si no no sirve de nada Con todo respeto Desde luego Mano Asada de negrite De una Asada de negrite ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí quiero asada de negrite Pico y botas Oye Si es verdad El pico es importante Realmente En lugar de hacer Unos pantalones Voy a hacer un pico Tienen razón Yo diría incluso Pico y espada Pico y espada Y lo que sobre Es una asada Porque tengo siete Ah pico y botas También pico Es que también tengo el lato Pero por favor Quiereme Para la caída Si 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 Para la caída Unas botas Ahí estamos A ver ¿Qué tan rápido eres? No mames Para eso te haces el mamón Estás bien lento Puta Necesito otro caballo Siempre tocan los caballos lentos No sé por qué Ok Me llevaría Campanas Que no sé ¿Te imaginas que hay? ¡Uy! Un blanco Un blanco Un blanco Tiene menos vida Este No Este no Este me Este mamón Todavía Ya Llegó Ah Mita Este es un poco más rápido Conmigamos que este es un poquito más rápido Lo sentí La sentí rápida La sentí cerca Muchachos Ok ¿Qué cosa me dijeron que haga? Ah ya Para El pico y las botas Oye Debería dejar De tirar los Las cositas que tengo El pico y botas Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Ahí va La mesa que a partir de ahora No las tiro A partir de ahora Vale Por acá no Por acá no Que me muerda la asfixia El barco El barco vale Verga Tengo Ah el barco Quieren que lo revise Realmente Hay cosas Gente Voy a perder tiempo Creo Que cosa Pobre un barco Más hierro Nomás Aquí 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 Lleg Uy Hasta Death Que diga así Como En desafío No pasaba Se venía a vivir En desafío Esto no pasaba La tiraba así Como A ver Tengo muchas cosas encima También Debería tirar algo Para mí Para mí El barco Vale Verga Vamos a ver Si me callan Necesito que me callen A ver Según yo Debería estar acá abajo Es que no Esta es la parte de abajo Del barco Gente No hay nada En realidad O acá Acá era Acá hay una puerta Acá tiene que haber Un cofre Entonces No va a ser este Oye ¿Es de día eterno? ¿Fuera broma? Si parece que fue De día eterno A madre No hay nada Y si hay Bueno Que se quede ahí Ya valió A chambiar A chambiar Ah Es el mismo Ah no es el mismo Un diamante No sé si valió la pena Pero bueno Es un diamante De los 54 Que necesito Un diamante Tengo el impulso De hacer una Digo Una pala De una vez Bueno Está bien Un diamante Ojo Ojo Como que pifo Le empezó a bajar la comida Creo que se hicieron cuenta recién Creo que se hicieron cuenta recién No creo que hayan dado tiempo De gracias al principio Si le vale verga Uy mi caballo Está mi caballo Gracias Donante Anónimo Por darle Amobot Suscripción Uy el caballo valió verga No si Uy Vio el oportunismo Ah casa Uy si está lag No puedo comer Claro Si ya había lag Sin mobs Uy 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 Lo que se viene Ojo hierro Don't hurt me Don't hurt me Ah esto es arena No necesito Dime gracias papi Dime gracias papi Pip Muchas gracias por la suscripción Pip Bienvenido Ah me decía La lana no la necesito realmente Porque tengo ya Cama Ok Cuanto de hierro tendríamos Entonces sumando Estos Dime que hay más de dos Más de tres Ay conchas Madre las misiones Diarias Podríamos hacer con D Las misiones De hoy solo de una hora Cada una Recuerden que solo puedes Ah vale vale O sea que tengo que hacerlos en cuatro horas Me puedo desconectar si quiero Shevy Muchas gracias hermano Por la sub Estimado Shevy Y por tu buba Vale ya veo esqueleto Y ando medio calado Así que hay que andar con cuidado Oye pues esta mina parece buena Creo que no me va a romper el corazón Esta mina A ver si Dime que solo hay uno Porque ya Uh andamos un poquito Aquí ten cuidado con estos Con estos pewees Andando la Agüita Uy el caballo al final Cómo vamos a hacer Cuánto tengo de hierro Ocho Nada vamos a hacer un peto No nos vamos a arriesgar Cuidado con los pewees Gracias papi Soy tu salvador papi Dime gracias Gracias Yo 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 So 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 Por la sub Mano Y a Mi culazo Buah Por la sub También Oye voy a hacer otro horno Creo Voy a hacer otro horno Me parece a mi Así le metemos el doble De velocidad Ahí va Ahí estamos Ahí están los palos Lo dejé acá Si le metí un carabón Para qué Vale Tres Tres Saqué cinco más Me hago un peto De una Me bajo con un peto Que es mucho mejor Oye no sé si subirle Y quitarle Es que no sé si voy a salir Por acá mismo Aprovecho para ir A quitarle la shadel Al caballo O lo buscamos después A la suerte Vamos a ver si lo encuentro No sé gente No Si Si mano Quítale No Hay uno que pone Es que realmente espacio No tengo No sabes que vamos a hacer Anotar coordenadas 1500 con 1500 Vamos a ver Después en búsqueda de En búsqueda de Geriberto Porque Geriberto es un hombre De caballo O sea con todo respeto No sé Cuando salen A un tutío De repente tu hijito Se llama Geriberto Gracias papi Es un poquicito de Geriberto Nombre de caballo Yo llevo muchas gracias Por leer otra sub A Fronxatu Fronxantu A ver Ahí va Geriberto nombre de caballo Será A Riel Ok No veo nada por acá Uy Vi diamante Que ya ahora último Aparece todo diamante Porque ahora No hay una huella que brilla Uy Una Mindsharp No estamos mano Y ten cuidado contigo Porque realmente Andas un poquito lag Y me puedes hacerla fea Esto ya cae ya ¿No? Si Acabas hay mucho hierro Debería agarrar eso Antes de ir a la Mindsharp Puede ser No es mala idea O sea Realmente no Que cosa pierdo Vida nomás Realmente pierdo tiempo Vale En F5 por la 2 Si me quiere cargar Por la espalda Uno nunca sabe No confieses en nadie Gente No confieses en absolutamente nadie Es Ok Vamos a ir quemando Mientras pico De hecho acá hay carbón Así que le metemos Así Vale Verga Uno a cada uno Que se vaya haciendo Que hay carbón para todos acá En nadie Es Y en mi mami Tampoco en tu mami Porque te dice que eres lindo Y en realidad no es así Lamento decirte Toma me dice que eres guapo Nivel 5 Oye pues Algo de comida También vendría bien ¿Qué pasó? ¿Por qué son modales? Uh La flecha balagueada También Pandeador no dice Quiero acabarme Esta slot De esta comida Si ya la tengo Pues en vez de tirarlo Me la gasto Vale Vale Tenemos full hierro ya Así que por eso No nos preocupamos Acabo de ver diamante Puede ser Ya ni se que si es diamante Delejos parece diamante todo Ok Casquito Ahí vamos Faltería pantalones Únicamente Y Tenemos suficiente Acá para Pantalones Así que Nos quedamos tranqui Voy a agarrar Unito más hierro Vale Más hierro había por acá Vale Si acá había más hierro Más adelante Puede ser que necesitemos No sé Un Junge Un no sé qué Pero Estos lugares Repito No me gustan Porque Ahí arriba Lugares Me pone un creeper ahí Y me muero O sea directamente Es la probabilidad La probabilidad existe De que me pone un creeper ahí Y muera Insta Espada y hecha de hierro Vale También para eso Vale Es suficiente hierro Tengo aquí 16 encima No Ahí está Ahí está Ahí está No Ahí va Va Uno así Uno así Ok Eh Ah pues tengo 5 Piola Ahí va Ok Espada ahora Vamos a hacer palos Una espada de hierro Esta La tiramos Oye Llegó redstone Por las dudas Bueno Redstone no viene No viene mal Creo Hacha Para los pvps ¿Sabes qué cosa? Escudo de repuesto Es importante Realmente Escudo de repuesto Porque se puede romper En cualquier momento Tu escudo Y no te vas a poner A creación En pleno pvp O en pleno pwe Así que A ver ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Ah es solo un pal No hace Vale Hacha Esta ya la tiramos Y Ya estaríamos Lo demás Creo que ya lo llevamos Eh Dejamos ¿Qué? Esto No vamos a dejar Obviamente Los No tenemos arco aún Así que vale Bregar las flechas Me voy para abajo ¿Alguien me quiere seguir? Capaz si me quieren seguir Uy Espera el agua El agua es muy importante Gente Mira me voy un segundo Y aparece un zombie Con pala Wey ¿Qué mierda? ¿Cómo estamos? Uy Me podían combiar Uno empujarme Al zombie El zombie me da El zombie con pala Baja un montón Eso no es diamante Gente Eso no es diamante Ya la vi Ya la vi Que eso no es diamante ¿Está siguiendo? Eso tampoco no es diamante Son las cosas Son las lianas esas de mierda Que ahora habrían Que aparecen diamantes Y ilusionan a la gente No, no hay Ya ves ¿Por qué altura estamos? Menos 18 Debería empezar a salir por acá Si no me equivoco Tampoco es diamante Uy Se brilló algo Digo un creeper A ver No, no, no Acá va a haber diamante Acá hay agua Podemos ir bajando Incluso Pero tiene que haber diamante En alguna parte de acá Gente Uy Me llevo un poco de la pila Y por las dudas Por las dudas Uy, uy, uy ¿Qué pasó afuera? ¿Qué pasó afuera? Cubo de lava Papi ¿Para qué cubo de lava? ¿Para el PvP? A la Mindsharp Sí, regresamos a la Mindsharp La gente La tenemos ahí a la mano Y puedes encontrar cosas En los cofes Realmente está muy bien La Mindsharp De momento para comenzar Podemos venir a minar Esta mina no se va a mover Aunque sí Puede ser explorada Pero también puedes explorar Uy, cucho, se muere Me muero Se puede explorar la Mindsharp Me cagué Me cagué Eso fue lag Por si acaso Saltó un poquito más De lo que esperaba Digamos que eso fue lag No es mi habilidad Hay que tener en cuenta Que se demoran Un punto, cinco segundos Más en comer Vamos a dar cuenta Traeger Calculó todo A ver Eh, ¿por dónde vine yo? Ah, por acá Vale No, nada Esto es diamante Vale, me voy No pasa nada Regresamos luego Luego cuando sea diamante Cuando no me quieran Eh Embautar O por la duda Me fijo acá Ya que estamos Oye, pues estamos En una mina ya muy Uy, me digas Tiene que haber diamante Pero a fuerza Ya por probabilidad Mira, encontré una geoda Y no encontré diamante No es, no es, no es Eh, lo que ven ahí no es Encontré una geoda Y no encontré diamante No te pases de pendejo Me llevaría eso Me valdrá la pena Llevarme eso Es que realmente ahora Voy a anotar las coordenadas Por las dudas Pero ¿En geoda para qué? Uy, hueón ¿Hay esos diamantes? No, hueón ¡Tamadre! ¿Por qué inventó eso? Que parece Ponle otro color Ahora último Todo parece Diamante Ah, aquí está Un diamante El primero Abajo había al lado Uy, lag Solo había uno, ¿verdad? Sí Voy a empezar a prender Bueno Tenemos dos Al mal paso Darle prisa Más vale lento Pero seguro Se pesa más Que un pollo No me Ah, no Sin nada Uy, concha De estos no me confío Nada O sea, hay lag En los creeps No te confíes nada Porque un tick mal Puede significar la muerte Bueno, de hecho Tampoco deberías confiarte En los waterdrops Ahora que lo pienso ¿Qué altura? Estoy casi en la mínima Ya ¿Verdad? Es que sé cómo regresar A la Mainzer Estás tranqui Dar que presa A la Mainzer No, nada que ver Ahí está Ya ves por eso Que no confíes No, acá no hay nada Vale, ya fue Aquí en la de las manos Estoy solo yo Imagina ser solo un Tu único viewer Se hizo canon Oye, voy a tener que Tener arena en la mano Aunque no me gusta Tener arena Porque la arena se cae Se hizo canon El único viewer No, no hay nada acá Bueno Lag Ese fue lag Me voy Uy, se pelean entre ellos Ahora que fue Comía en la mano siempre Por las dudas Vale Era acá arriba, de verdad Vamos para acá arriba O seguimos mojando No, ya no había gente Ya me rendí Ya me rendí Lo siento Arraba Rex Me rendí No, mames Tan, 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 tan A la brega ¿Desde cuándo tengo Sub? Dice un mes Entró una vez No, mames Encima entró Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo no Quiero diamante Únicamente Diamante Esto sí es diamante ¿No? Ah, esto sí es diamante Y son como tres Huevón Vale, vale, vale No, ya esto llegaba a ser La huevada esta La liana esta Ni sé qué Ya cagaba Ya cagaba Vale, vale, vale Una Dos Tres Vale, está bien Tres No nos vamos a quejar Por tres Está bien Vale, tengo cinco Podríamos hacer ya un casco Y acá hay otro más Por fin Los diamantes Empiezan a aparecer Huevón ¿Este también es? A ver si no es Y no más Y no más Y no más No puedo mirar nada Por el A Dice Uy, 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 uy Uy, 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 uy No más diré Uy, 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 uy Uy, el A El A Me cagó El Waterdrop Voy a sacar ticket Para que me regresen Los otros corazones Si ya no hay gente Por las dudas No, es que luego ven eso Y se quieren dar Y es un ciego Que sí, pero Realmente con eso No me estoy escapando Ah, acá está la maiza Dice, regresé sin querer Mira, estaba buscando otra cosa yo Regresar a la maiza Bueno, está bien Oye, al caballo Todo bien Pero cuando llegue al caballo Cuando regrese al caballo Realmente voy a ser Este El real explorador O sea Regresar al caballo Sin ver las cords La mierda Sería el real Este O sea, me dejas en el Amazonas No me pierdo, güey Está medio lag La verdad No deja minar mucho Que digamos Ok Eh Qué raro O sea No creo que no hayan Precargado el mundo Como tal Porque es algo muy básico Precargar un mundo Tiene que ser otro error Que capaz no han tenido en cuenta O que alguien se fue al Nether Quizás Y no esperaban que se fuera tan rápido Aunque no creo Oye, pues me fui de la maiza de nuevo Es que pasa que tengo acá Una mina tan grande Que caminando me encuentro diamante Prefiero encontrar así Luego, luego me meto en la maiza No, 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 no Ya tampoco No, no Tiene que ser otro error, gente No es Precargar el mundo No se les ha podido asaltar eso Directamente No, estamos en la cero Acá ya medio que vale verga Creo que por aquí ya no hay mucho diamante Que digamos Se fue a la mierda ¿Qué pasó ahora? Se fue a la mierda ¿Y ahora qué dije? ¡Pamadre! Vale, me voy Bueno, mira el chat ¿Qué pasó? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Yo y net Dejo de participar Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Que esto es la real muerte Con esta concha Somos hay que tener cuidado Me pego estúpido, uy Uy, encima Con este, weón Y con lag Este es muerte, asegurado Hay que tener cuidado Mucho cuidado con esto Con armadura, weón Este me aguantó No sé cuántos espasos Es el real voz final, weón ¿Tú no viste ese clip Donde había un man Que tiene como un ultra hardcore No sé cuántos años Un mundo ultra hardcore Así, no sé cuántos años Y lo mató Uno de esos Full diamante Uno de esos full diamante Le quitó el mundo Puta, no Desde ahí estoy traumado Con los pequeñitos La verdad Vale, regresamos a la maíz Ya no hay nada Oye, hay Un capturado a la maíz A ver acá Es que como digamos Que la mina está muy abierta Entonces sí da ganas De entrar Y a ver qué fue A ver Abajo ya no Ahí no me meto Creo Vale Bueno, esta sí Sí da ganas De como que ¿Qué pasa? Que te encuentras diamantes Caminando Tengo ocho Puedo hacerme un peto De hecho voy a hacerme el peto O me hago un pico De una vez Un pico Me sobra cinco Para hacerme un casco Puede ser ¿Qué opinan gente? ¿Qué opinan en su amplio Conocimiento también De Minecraft? Mira que estamos acá Entre eruditos de Minecraft Entre eruditos Todo parece diamante Un pete Un pico dice Un peto Un peto Un peta Un pete Pico, mano Pico A ver ¿Quieren hacer encuesta? ¿O quieren que Quieren que le decidamos A la suerte? Porque está Están divididas Las opiniones ¿Peto O pico Con casco? Uy Si, acá no hay nada Regreso y me voy a la maíz Ahora sí, eh Es que como digamos Que me encontramos No sé cuánto seguido Así dio gusto Dio gusto Verlo así Uf, espérame Está ganando peto Vale Y mi compa De hecho sí Necesito regresar ahora Porque Ganó peto Vale, ganó peto Más una hora Excelente Más una hora Una hora extra Vale, excelente Ok Maravilloso 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 Sí, aparte El peto realmente Tienen razón Porque el peto Me va a ayudar mucho Por favor A todos los experimentos El experimento 011 Ojo aniquilador De alguna manera Se las arreglo Para sabotear la simulación Y se ha dañado Un núcleo de memoria Que mierda Así que ejecutaremos Un reinicio de sistema Utilizando electrochoques Lamentamos el inconveniente No se preocupen Esto solo dolerá un montón Puta madre De Juan Vamos a poner Mucha suma El troll Troll de mierda Juan ¿Qué haces? Imbécil Se la tiraban a Juan De una Juan pelotudo Juan pelotudo ¿Cómo aprovechaba Para tirar la mierda De una? ¿El 001 es Juan? No mames Mano Se pasaron de roleo No Yo puse mi PTN Juan Pero porque estoy Únicamente en roleo ¿Hay algo que debería cambiar? A ver si En tema de Bridget París Estamos al 200 No mames No se puede más Creo Va Está bien Por lo demás Estamos bien Creo yo Tu cara Tu cara Pero cara no ¿En qué afecta? ¿En que me maten o no? ¿O el creeper me debe Así? Ah, está guapo Si no lo voy a matar Nubes Oye, pues tiramos las nubes Creo Realmente las nubes No suman en nada Si no me equivoco El lag fue el oro ¿Te imaginas que Te imaginas que lo hayan hecho A propósito Para joder a Juan Nomás Obviamente No creo Repito Está igual A ver Está igual Está peor Estaba mejor antes Creo No, ya era ¿Quién fue? No, para putearlo Ah, vale, vale, vale Ahí se Se estabil Bueno, ni tanto Se estabilizó Ya iba a decir Ya Hombre, se murió por zombie Pucha, ¿qué es esto? Se murió por zombie Servidor de martes Ataca de falla Dice el ping Allá Y mi compa Oye, me dice Se murió ¿Qué perra? Se estabilizará Pautera Ojalá Pues no quiero Funar a nadie O sea, que yo hablo Y este Y carreras caen Carreras de streamers Yo abro la boca Y tres carreras Para abajo La mierda ¿Quién era? Se estabilizará Bueno, fue el peto Sí, no, mucho poder En mi cuerpo había mucho poder A ver si deja No, ya no deja Se estabilizará Peppa Pig Bueno, mi eternos Va mejor Más rajón Hasta va a haber Una serie así Con no sé cuánta gente Igual el tema de survival Siempre así como medio Medio Es un tema Hacer que no Que no haya Hazlo tú pues Así como me dicen a mí Hazlo tú A ver Eh Darik, tienes que esperar A consumir al menos Una hora Para Las partes de la misión Porque el tope es de 24 Perdiste unos cuantos minutos Por hacer el peto Como no Entendí Pero para El peto me dio Que una hora Ah Entonces sí Tienen razón Tengo que esperar Al menos una hora Tengo que tener diamante ahí Ah, pues tienen razón Es verdad No puedo tener Más de 24 horas Y ahora A los que votaron peto No, era igual Porque por el casco También me hubieran dado Una hora más Así que hubiera dado igual En ese sentido Perdiste 24 minutos Bueno, es que me manda A ser tan tryhard No sé No es mi culpa Hacer un full diamante De una Bueno, era pico y mesa Oye, nos salvamos de una Yo creo que un encantamiento La verdad es que vendría bien De una ya, sí ¿Es que trata el evento? No sé Me parece un juego del hambre Me entra a ir Yo estoy que entra a ir Con un juego del hambre Ah, no, eran 4 asadas nomás A ver Ah, ahí va, ahí va Ahí va, va Mejor, mejor 4 asadas La verdad es que sí Fue un error mío No, fue un error mío La verdad es que quiero discutir Entre toda la comunidad de Minecraft A los niñitos ¿No? Esos que Viste, viste Uy, no mames Ya no No dije nada No se estabilizó aún Llegué a la Mindsart Todos los caminos Llevan a la Mindsart Literalmente ¿Viste esos men Que dicen Debate serio Se sientan en un mueble Durante 3 niños Debate serio Sí, yo sé 4 asadas Uy, un cofre Y ahora para arco Uy, no mames Si está igual Maldición de desaparición Nel Nel Pastel No quiero nada Ahora, ¿por qué no puedo agarrar Si acá tengo Dissing? ¿Cuál es? Dice pan, pan ¿Por qué no es? Pan con pan ¿Cuál problema hay? Bueno, me lo llevo Si en realidad Antorchas no sé Si llevarme Voy a ser monarco Gente, por las dudas Por los dudes Por los dudes A ver Más pan Puta, no mames Ya no puedo Llevarme más Antorchas Tengo 40 ¿Me debería llevar? No sé si valga la pena Ojo, Name Tag Necesitaremos para algo La Name Tag Lleva telaraña Para el PvP Es buena, es buena esa Telaraña para el PvP Es buena, gente Es buena, es buena Déjame hacer un rato En todo caso El Ah Ah, no, sí Ah, tengo ya Ok Palos Oye, voy a usar El bambú Vale, verga ya En algún momento Si necesito bambú Regresaré al inicio Arco Voy a empezar a sacar Tijeras Con tijeras Esto Palos PvP Realmente yo PvP O sea, si puedo evitar Emeter un PvP Lo voy a hacer Pero quizás me voy a ir a buscar No me voy a quedar parados No me mate Muchas gracias Neo Dx Por la sub Se agradece su humildad Al dejar su sub acá Uy Escucho el Uy, escucho el lava Bueno ¿Qué altura? Menos 43 Estamos lo suficientemente abajo Como para que Me parecen diamantes Por las paredes ¿Qué más? De acá creo que Hasta podría llevar un poco más De esto Pero lo demás Ya vale A ver si por acá hay diamante Ahora regreso Porque deja algo en el horno Ah No, no, no Solamente estaba La liana troll Que parece diamante Pero no lo es Y por allá Menos Vale Bueno, no me voy Oye, pagan en la mano Importante, gente Y tiro ahora la carne de zombie Vale Y mi compa ¿Qué le parece esa morra? La que andaba buscando Cerrá el lordo, dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Ya que drama Hasta que se hacen acá En el chat Yo no he enterado Tiene que la traje Jardeo yo Como si fuera Como si hubiera ganador Ah, madre Eh Hoy me llevo más madera Por las dudas Vale Ok Uy Lava con madera ¿Y esto? ¿Cómo así, Minecraft? Explícate Lavo madera Esto Puedes ponerme los dos Que me explotan Que se me quema, digo Vale Bajamos Creo Ahí la van A ver Ahí va Explota Creo Bueno, me voy bien Pues Más abajo No, pues Acá no hay nada ya ¿Cuánto de madera? Tengo 18 recién No, vamos Según yo Pico Un stack Sí, 21 Vale Me llevo hasta 30 Ya está Lo demás da igual Hoy hay pvp Esta que pregunta flex Porque es un enfermo El pvp Y quiere matar a gente Seguramente Casi me quemo ¿Por qué no va a haber nada? Escucha spawner Granjita se viene No, igual Hacer granja de araña Es un dolor de cabeza Si fuera de Oh Buenas Me da igual matarlo Uy, verdad Y ahora Espacio para esto Adiós redstone ¿Quién te necesita En un mundo pvp? Me voy a arrepentir Quizás No, igual El resto no hay por todas partes Vengamos Dale, por favor ¿Cuánto se demoren? Me piqué Oh Cuidado 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 Oh Cuidado Ahora sí Cuidado Ahora sí De verdad Cuidado ¿Cómo ganaste tú? Si te dio un espadazo Vale Puta Que dejo Tengo Tengo Me sirve Vale Hay que aprovechar Esta granja Antes de que Antes de que Cambien algo Oye Debería llevar Minecraft con TNT Pues aquí tengo Riel Lo que pasa es que Yo no tengo espacio Ni Ni Pólvora en realidad Ah, vale Ahí está Otra spawner Este lo voy a romper Oh, la verga No, ni siquiera me voy a ir cerca No vale la pena Si entra para romperle Es experiencia un poco Pero realmente no vale la pena Ok Ahora regreso El tanque Mira, ya ves Casi me pierdo De otra manzana Ahora Uno de oro Importante Importante para cuando vaya al nether Supongo yo De hecho Debería Creo yo que el nether Está abierto ¿No? Si debería ir sacando oro Gente Vale, por qué entre Y mi compa A ver Oh Mera mal que bajé Casi me voy a por el esqueleto Yo de una vez Que gusta sacar oro ¿No? Ser un poco enfermo Si lo hice así Tres Cuatro Dime Ya podría hacerme Otra Oh no, pero Los cinco Seis No mames Ahora si me encontré El gordo Me encontré El pejo Me encontré El warzone El warzone De las minas De diamante Ay no Esto es bueno o malo Para bromas Es bueno o malo Porque tengo Uno encima De otro ¿Eh? Para ¿Cómo pasa Acá Si estos son Dos bloques Arriba tengo el otro ¿No? A ver Pico arriba Ay concha Ah verga Más diamantes Y mira Casi me regreso No iba a encontrar Ni el esqueleto Ni el 50 diamantes Que encontré ahorita Creo Puede ser Que tengo ya Para un pantalón Tengo ya Pantalón Que me sobran Dos Puncha eso Son trolls ¿No? Son trolls Huevón Huey cagadito ¿Qué pasó? Se lo ponen a todos ¿Eh? Se fue Huevón que se fue Vale ¿Según yo estaba acá? Ah bueno No No está tan cerca Que digamos ¿Eh? Pero sale doble Vamos a ver ¿Qué puso? Copiándose Desafío Knight Uy 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 ¿Pero no son los mismos? Debe meterlo De la clase Mike De hecho Él se hacía videos Sobre eso Es otro conteniente Tan madre No era por acá Gente Ah es un poquito más En diagonal Para igual subo por acá Y me ubico ¿No? Ah no 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 Es que hay un muro ahí ¿Puede ser? Hay que tratar la serie De no morir Básicamente Es un experimento hardcore Desde el tiempo ahí Se acaba Cagué Básicamente Y gano tiempo Haciendo Ah acá está Ya los uní Haciendo misiones Vale Cuando tenga 23 horas Me dicen Ya gente Para craftear Lo que sea Que voy a craftear Vale De hecho lo que voy a hacer Es para que Castear me ahora Un pico ¿Qué pasó? Uh No para Ya tengo algo Ok 1, 2, 3, 4 De hecho no Vamos a picar acá Ah Para Pico Yo creo Que pico Voy a separar 5 de estos 9 diamantes Cuando lleguen Las 23 horas Me voy a hacer Unas botas Y con los otros 5 Voy a hacer pico Y una mesa De encantamientos Ya que vamos a hacer Ahora mismo Una granjita De experiencia Una fast Ok Así que Me va a venir bien La verdad Así que vamos a hacer Ahora Espérame Voy a hacer un cofre También porque Realmente se va a mostrar Un buen rato Si nadie me puede Cagar esto Creo que sí Si me pueden cagar Tranquilamente Creo que no hay Ninguna ley Que lo perdí Una ley Ok No tengo madera ¿Dejeron la madera? Ah vale Madera Pico Este se va a la mierda Seguimos Necesitaríamos Entonces ahora Una obsiana También Verá Cuatro obsiana Vale No hay problema Eso es lo que no se puede conseguir En una mina A ver Una, dos, tres, cuatro Hasta acá Una, dos, tres Cuatro Hasta acá Mano Voy haciendo cosas Del security Para que te protejas Ok Vamos a hacer algo Voy a Escucha Esqueleto Espérame Espérame Quiero un lugar seguro Escucha Esqueleto Igual Me voy a que Para ahí Imagina que hay Otro spawner Acá No 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 Esquemer de diamante Oh Un cofre He escuchado Enderman Pero pasa que tengo espacio Realmente para un Tengo espacio Realmente Para un Este Para una Enderbell Uy Es cosa mía O camina más rápido Los Endermans Y mi compa Que le parece Esa morra Pues no De hecho No tengo espacio Para un Enderbell Uno Dos Barcos Voy a dejarme uno Ya fue Enderbell Me sirve para escapar O para Pelear O para arrochar O para lo que quiera Diamante Oh Diamante acá No No Este que será diamante Me ilusionan un susto E ilusionas que dan gusto Ya tenemos Siete Estamos muy bien La verdad gente La verdad es que estamos muy bien Cuanto de esto tengo Tengo 28 A ver que 29 Ok Si ya está No está suficiente Porque hay más incluso Hasta vale A ver que ahora si me muero También habrá Supongo Uy no mueves Si me muero Supongo que no habrá Que pimentor Que pimentor Es que Ah vale Este es el que abrí Bueno me regreso No perdemos tiempo Que luego Este Cambian los Cambian lo de Los esqueletos Y cagamos Un dos Tres Cuatro Picamos acá Ilumina eso Creo que ya está Pon tu cama Pé en mano Si puede ser De verdad Si para que voy a tener cama Si no la voy a poner Para eso lo pongo Vale Si si me muero No es el fin del mundo Tampoco Puedo reaparecer Tranquilamente Uno dos Tres Acá que hay Más hilo Esto lo vamos a tener que quitar Uno dos Tres Cuatro Oye esto voy a ver para Tengo ahí un arma Para caballo Paraba ¿A qué hora mueres más? No puse que mueres Tres veces Cero fe Me tenía En serio O sea Por los pvps Puede ser Pero no Mami Tres veces Ya no hay caballo Oye si salgo arriba Capaz ya Ya se lo enfriaron Al caballo O se lo robaron Que lo hemos parado Le vi un caballo Con Shadeli Y me lo llevo Me lo llevo De una Vale Abajo Uno dos bloques Uy Picar esto va a tardar Un montón Huevo Este es una roca Su granja Ladrón 28 Bueno Granja de arañas Comenzamos que primero Vamos a hacer La de La de esqueletos Porque es más fácil Hacer Luego Luego la de arañas Si es que da tiempo Porque si hay dos Una cosa o otra Podríamos hacer una granja doble Pero Nos Realmente necesitamos Granja doble Esa es la gran pregunta ¿Cómo se murió? Espera Me voy a ir a mirar acá Antes de cerrar Vale Tenía que poner Risa incontenible Gente Sorry Mándale kill A tu granja Oye Si puede ser A todo esto Espera Me voy a poner Música de chill Canción ¿Ves a acordar De los videos Que aquí entramos Esa musiquita Muy chill La canción Para estar jugando Un Servedor Ultra Hardcore Bueno Es ultra Hardcore Una Dos Tres Cuatro Vale Acá Lo demás Tapamos Parece navidad También parece navidad Cuando te despiertas Cuando En la En la película Las gringas Se despiertan Yo sé que Esa es un poquito fuerte Se despiertan Así Ah En los regalos Porque si viene estúpido Se van a dormir El día siguiente Recién Se despiertan ya Con los regalos Nada que a las 12 Ni nada Bien huevones Para esperar tanto Está mal Eso es tradición De ellos Ok Mano Tienes que Reforzar tu granja Para que no lo griste No va a estar necesario Uno Porque No lo vamos a quedar Aquí mucho tiempo Dos Porque después Da igual Realmente Porque van a cambiar La aparición Las hitbox O de repente Van a hacer que los Esqueletos puedan romper Bloques Pueden hacer que los Secretos No sé Se pepen O sea Es realmente Hargo Entonces una vez Que cambien algo Ya la granja Se rompe Pero hay que aprovechar De momento Lo que se pueda Vamos a aprovechar Oye Voy a desarrar esto Porque me puede Tener un creeper Por ahí Escucho Pero no Granja en vano No Porque Esto no va a ayudar Para hacernos Prote 4 O al menos Buscar un prote 3 Es momentáneo Gente Solamente quiero hacerme Ahora mismo Full prote La armadura Que Obviamente Que me voy a hacer Me pareció Ver un esqueleto Escucho esqueletos Escucho esqueletos Si no me gusta Vale Ah Pues vamos a necesitar Otra agua más Si no tengo ¿Dónde consigo agua ahora? Voy a dejar esto abierto Que mierda Error de novato Allá no fui Vale ¿Qué pasó papi? No se puede hacer Mesas de encantamientos No se puede hacer Mesas de encantamientos No me digas No me digas Porque estoy lleno de la granja O por la hueva A ver Voy a entrar a Discord O por la hueva Crafteo de ítems Vale Espera Este es el Crafteo de ítems No tengo idea De para qué Es cada cosa Pero ahora Ahora veremos Ahora veremos Si que tranqui Cambios de dificultad Mobs No han dicho nada No han dicho nada Pero esto lo voy a tener en cuenta Lo de los crafteos No sé para qué Es cada cosa igual Vale Le doy la donación ¿Qué pasó? Le doy bien la dono Mano Ah se puede hacer Puta madre Estoy bien estúpido Bueno igual Tengo que los Esto de acá Importante La huevada es ¿Qué se hace? O sea ¿Para qué sirve cada cosa? Supongo que esto será para Guardar un cofre Abrirlo Ya ya Aquí me agarraste No sé para qué Así que el cobre Al parecer es importante Eso te pide bloques De cobre Oye Anthony Graft Estaba con mi llamada Vamos a ver ¿Qué está haciendo? Anthony Graft Ahora Ahora ya ni Ah Espérate Que tengo Pasa que tengo Que configurar el disco Creo que el disco No lo he configurado Y de hecho No sé si ustedes Escuchan Aló Anthony Graft ¿Me escuchas? ¿Estás jugando el de sprint? ¿Sí? ¿Tú? Estoy jugando mi Final Fantasy y yo ¿Verdad? Te llevo el pincho Tío Tío ¿Qué tal? ¿Tú? A continuación Tú me echas jugando su rival En solitario Teniendo serie Jajaja 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 Está bien Cada uno tiene su prioridad ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando diamante O estás haciendo otra cosa tú? Eh, ya encontré diamante. A ver, ahí está. Encontré una... Una spawner de esqueleto y voy a llegar a nivel 30. Para encantarme las cositas. ¿Has sido full diamante ya? Tengo peto y tengo siete más para hacerme... Unas cositas. Yo me eché mi pico porque no he encontrado muchas cosas. Son bien saladas. De hecho, ya tiene mucha suerte. Encontré una mina que había de todo. Uy, esta minaza. Acabo de encontrar un mino. ¿Qué corte estás, mazo? A ver, estamos cerca o no. No, yo estoy bien lejos. O sea, estoy en 400 y menos 340. O sea, bien lejos. Está al lado de la spawner. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ya está bien, ahí, ahí. Hay gente que tapó. Uy, pensé que debería taparlo así. Me asusta. Bueno, por acá voy a encontrar diamantes, creo, gente. ¡Oh, la pantalla! Lugar inhóspito. Oye, necesito agua. ¿Dónde caras consigo agua ahora? Para mi granja. No me importa que le llaman, te quiero agua. ¿Por qué la pantalla es así? ¿Qué pasó? Te escucho medio raro, ¿qué pasó? Te voy a la pantalla. Antonio. Antonio, ¿qué opinas de la gente que hoy día, el 18 de noviembre, aún no te saluda por tu cumpleaños? Eh... Muy mal, la verdad. Por eso el mundo está como está. Sí, por eso hay, este... Terrorismo. No, estoy a la mierda. Pero, bueno. Por eso el mundo está como está. Más cagado. Más egocéntrico, por él nomás. Oye, he encontrado un diamante de nuevo. Tengo tres. A parte de mi pico. Me hice mi encantamiento yo. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, me encanté mi pico de diamante. Ah, chucha, me cagó. Ah, bueno, entonces encontraste cinco. No te vamos tan mal, entonces. Bueno, más o menos, más o menos. Oye, ¿servirán las enderpearls ahorita? Eh... Ah, ¿no? ¡Un momento! Sí, yo creo que sí. Porque ya tengo enderpearl. Oferi... Cumpleaños, Oferi... ¿Vas a hacer una casita? ¿Vas a hacer una casita? Supongo que sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿encontré otra spawner? ¡Qué mierda! ¿Encontré tres spawner ya, güey? Este... Sí, sí, sí. Una casita mínimo, porque... Después voy a necesitar para... ¿Cómo es? O sea, mínimo como una base. Aparte se puede... Se puede proteger. Ah, mago todavía. Se va a proteger algunas áreas. Si vas a vivir en un lado, me dices cosa que me mudo cerca, porque... Se puede hacer alianzas más no team o algo así. ¿Escuchaste eso? Uy, el lag. Uy, cuidado el lag. Puta lag, lag. Sí, sí, me retrocedió, güey. Me retrocedió todo. Ya me dice, pero no sé dónde estoy, güey. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué cosa, qué cosa me dijiste? Me donaron y no escuché porque... Ah, vale. Que se puede hacer alianzas más no team. Ah, ¿de verdad? Sí, se puede hacer alianzas como diciendo, tú y yo, digamos... Yo, o sea, puedo no pegarte a ti si no quiero, pero no puedo contigo ir a buscar, por ejemplo, a matar a alguien. Ah, ya, cada uno por su lado. Claro, si yo veo que te están pegando, yo no puedo hacer nada porque va contra las leyes de Minecraft. O sea, tú aplaudes nomás aplaudes. Yo sí. Bravo, 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 bravo. Yo celebro. Ah, yo entiendo. El lori, el lori. Mucha gente, no se... No hay nada, qué mierda. Estoy buscando diamantes. Yo no... El polmo, ese cerro está vacío. Bueno, vamos a ir buscando, gente. Es una pavasa. La cosa está que arde. No hay agua aún. Más carajo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Más bloques tengo yo. Estaba mirando en plan. Ya, como no encontraba nada, empecé a mirar en línea recta. Más aburrida esa huevada. Sí, encima abajo se demora un montón en picarra. No es como la piedra eso, negro. Por eso me dice pico diamante encantado, porque demora un culo. A lo mejor me encanta, mi huevada. ¿Pero qué? ¿Tiene eficiencia 1 o qué perra? ¿Eficiencia 1? No puedo hacer nada. Todo se desqueja, hombre. Oye, esto está en laja. A nada. Oye, sí, ¿no? Estoy en laja, pero... Ya me estoy acostumbrando, ya. Sí, yo también, la verdad. Tampoco no quiero decir nada, porque... No sé, este... No es que sea culpa de sprint, también. Sí, yo no digo nada, yo no digo nada. Oye, buenos temas. Más chiles este tema, gente. Oye, estaba hace un rato hablando con los subs para... Sí. Elegir canciones de mazos así, de esos antiguos que te vas a acordar a tu familia, ves. Sí. ¿Como cuál? A ver, hazte un nombre, no sé, un nombre tu. Uno de Camilo Cés. Ah, ya. Uy, una de los quipus, te paso. ¿Los quipus? ¿Eso se escuchaba mi viejita, mi abuela? ¿Eso se escuchaba? ¿Eso se escuchaba? All the all, gente. Una de los quipus. Una de los quipus. Casi cualquiera de los quipus. Creo que la más conocida es una... Pugot. Creo que es una bien conocida, que de hecho, incluso... Evayon puede ser que le hizo después un... ¿Por qué se presiden los, gente? De verdad, volví, gente. Estaba a una vuelta, nomás ya sé dónde estoy, eh. ¿Dónde no hay agua? No sé qué cosa, voy a agarrar el spawner, voy a ir para arriba y buscar agua. Oye, me da miedo que alguien encuentre la... No, no lo hagas. Me da miedo que alguien encuentre la granja que estoy haciendo, porque... Realmente no hay ni una ley que diga que no lo puede... Que no lo puede destruir, claro. Que no lo puede destruir, claro. Cagué entonces ahí. No hay para arriba, gente. Ya fue. Deberían arreglar eso, ah, la constitución. La constitución de Minecraft extrema. Minecraft extrema. ¿Qué fue de Minecraft? Yo nunca supe nada más de esa serie, ah. De Minecraft extremo. El último extremo que no metieron a Spring, que no metieron a nadie. Lo que pasa que... Es que... No sé. Qué chiste, si no hay tryhards. Fue tan extremo que ya no supe nada, ¿no? Demasiado extremo, efectivamente. Pero bueno. Roleo extremo. Es que yo sí veía las muertes y ya renegaba así de tan... Ahí está un wey. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo estoy reaccionando a muertes únicamente porque quería... Contenía nomás. Uy, uy, uy. No, de verdad, pero... ¿Pero valía la pena? O sea... O sea, eran muertes así que hay risas o...? No, es que ya era... Una cosa es decir, ah, no mames, qué salado, ¿no? O ala, qué... Qué estúpido, pero al menos me hizo gracia. No, no, muertes quedaban cólera y así de... No mames, un zombie, un zombie. Sí, tiraban toda la armadura, se acercaban y este... Y un poco más, este... No sé... Le daban una espada para que le bajen más vida. No puede ser, no creo, no creo en eso. Todo tiene un límite. Te sorprenderías, te sorprenderías. Pero está bien, está bien, está bien. O sea, cada uno disfruta Minecraft a su mono. Yo solamente estoy diciendo desde mi perspectiva. Que no me gustó. Luego luego me dicen, ah, pues está muy mamón. Por eso no te invitan. Mamoncito. Gente, creo que el Minecraft de Spring está mala. Porque no hay... No hay diamante, ¿no? Dile que genere bien, que genere bien. La gente se queja de laptop, que... Queja de que no generamos diamantes, dile. Con todo respeto. La regla de Spring. Oye, dile que te pasen la cita y buscamos este... En... En la obvia. Burro mal aún, buscamos. ¿En qué? En Musroom Island. Dice que no salen zombies, nada. Ah, de verdad, ¿no? Gente, estoy picando hacia arriba o hacia abajo. Ay, lo cagué. Lo cagué. Ah, tiene que haber alguito. Estaba buena la... Tú, 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 tú. Ya se acabó, ya todo lo interesante. Más hierro en esta cueva. Bueno, va a ser un yunque, ¿no? Ahora que lo pienso. Voy a llevarme el hierro igual, gente. Anthony Graff. Más tarde nos vamos a dar, este... La real escapada. Ah, sí. Que este... Nada, que vamos a irnos a... A Chuck E. Cheese. Este... Más cagado. Ah, ¿tú sabías que Final Fantasy se inspiró de Chuck E. Cheese? No creo, eh. ¿De verdad? Dilo eso. De verdad. No sé. De Estados Unidos, creo. Este... Tenía sus animatrónicos, pero. Y este... Y daban miedo, pero eran bien raros, ¿no? O algo así bien en TikTok, así que no sé. Bueno, puede ser lo peor. Un... Ocurrió la desaparición de un niño o algo así. O algo que le dicen TikTok. Puede ser. Pero viste que el men este hacía... O sea, a ver... Si tan fan ya... A ver si te sabes cuántos huevos tiene... Digo, cuántos huevos... Cuántos pedos en el juego tiene John Afton. Este... ¿Qué hacía antes de... ¿Qué juegos hacía antes de hacer FNAF? A ver si tan profe, ¿no? Uno que conozco mucho, no sé qué. Este... A su madre. Si me caíste, ¿ah? Justo, no... No... No debo llamarme fan, John. No es posible, gente. Un... Tenemos... Estamos en precisión de un poser. Con todo respeto, ¿no? Un respeto de este... Un poser de mierda. Pero con todo respeto. Reverendo poser de mierda. John... Lo peor es que no se llama John Afton. ¿Cómo se llama? Ah, Scott... Hacía juegos bíblicos. Dice bíblicos. Scott Sprite. Sí, hacía... Hacía videojuegos de la Biblia. Así de pasajes bíblicos. Así de... Salmos 24-36. ¿Verdad? Pucha, a ver qué pasó hoy. Te lo ponía en gameplay. Qué raro. Sí. Pero cada quien, ¿no? Cada quien. Scott Sprite. Scott... Scott Cawthon. Ah, ese huevón. Ah, gente. Yo no sé tampoco. Scott Cawthon. No mames. No puede ser que nadie salió todavía gente que hizo esto, huevón. Tan largo era la salida. Qué mierda. Estoy en una cuevaza, pero no... No hay nada, no hay nada. Bueno, voy a subir. Fan por moda. Fan por moda. ¿O tú te consideras fan por moda de Snap? La verdad es que sí. Con todo respeto. De hecho, yo soy fan por moda de Harry Potter. Porque allí yo recién me enteré que se tardó 17 años en escribir toda la saga, huevón. Qué mierda estar con un proyecto de 17 años, huevón. ¿Pero te gustaría saber más información sobre Harry Potter o... Está bien, está conforme con lo que... No, pasa que... Pasa que después sacaron películas que ya ni me gustan, huevón. Así que mejor que lo deje como está. ¿Moriste? No. ¿Ha estado cerca de la muerte en este día de Minecraft Extremo? Ahorita que me quedo grabando, mamá. La que... ¿Sería morir ahogado o por grava? No mames. Ay, la madre, no. Falta un día de sal. Ni siquiera tengo para iluminar. Quiero salir de acá para comprar antorchas. Para conseguir antorchas. Para que lo sube. Porque estoy minando nomás. Yo también. Estoy hace media hora. Estamos en las menos 50. Estoy en las 60. No salgo. Estoy en una montaña. Creo que mierda. Buen gameplay lo que estamos haciendo. Desde que estamos en llamada estoy subiendo nomás. Estoy tratando de conseguir algo de detenimiento conversando. Te voy a preguntar. Te voy a preguntar. Pero tú has este... ¿Has visto lo que dijeron? O sea, los objetivos. Yo sé que es hacer full llamada y todo eso, pero... Sí. ¿Hay algo malo hoy día o estás haciendo normal Minecraft? Este... ¿Cómo algo más? ¿Alguna novedad hay ahorita en el server? Ah, ya. Sí. Hay nuevos crafteos. ¿Cuáles? ¿Dónde? Hay nuevos crafteos, si no me equivoco. Este... Son... Haz de cuenta. Crafteos para... Para cuidar tus... Tus cofres, pues. Con cobre. Así, te pide. Ah, ni cagando. Sí, sí, sí. Después... Ah, que hay agua. Por fin. Tanto pa'l agua. Eh... ¿Qué más gente? Creo que solamente... De momento hay solo eso, eh. Pero según van a ir ahí agregando al Discord. Lo que cambie de los mobs. Por eso yo quiero hacer ahora mismo la granja de una vez antes que cambie las... Los esqueletos. Ahora me lo hacen rompipare. No sé. De verdad, ¿no? Este... Ahora que se ponga más difícil. Sí, sí, sí. De una vez nivel 30. De hecho, si quieres ven y te lo puedo prestar. Lo que pasa es que yo no sé. Estoy bien lejos. Estoy en 1400.000, creo. Vale. Voy a tapar esto con tierra ahora. Que ya no me fío de nada. No te tengo ahorita. Voy a alejarme, voy a alejarme, sinceramente. Vale, vale, vale. Parece correctamente. Vale, nos vamos. Fufufufu. Nos fuimos. ¡BANG! Por qué gente? Bota las plumas. Sí, de momento creo que no, eh. Voy a hacer unas flechas. Y ahí ya... La stackeo, gente. Uy, cuando te mones, gente. Temones, temones, temones. Tengo música de no copiar, porque esto todo lo van a subir. Cántame la P. A mi me llegó el pincho, estoy poniendo música Igual esas cancillas que son antiguas Creo que ni Me asusté Pensé que se me cerró el Minecraft Muere Sude frío, gente Mano, si no la cantas me voy Si no la cantas Deberíamos hacer karaoke Deberíamos hacer karaoke Es normal, pero yo tengo que meterme Ni siquiera yo, tengo que meter una inyección Para cantar así Un poquito paldeado De cristal Tienes que meterte, de cristal Tengo que estar en waterwhite Porque si no, no llego Me voy a ir para el Sigue estuñándome para El negativo en Z Dijo la letra Va negro Hola, miro, una oveja negra No llego Quítate las sentaduches Estoy más lejos De la jauna Ove, si puedes muevete como para mil 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 Así, todo positivo Ah, positivo, quiere que vaya Si, 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 así nos encontramos O de último Usa la granja esta que voy a hacer No sé Para que tengas nivel 3 Ni a tus huevas Ok, para allá Puta madre Estoy literalmente Para el otro lado Sí Bueno, si puede O sea, te digo Porque tengo aquí la granja ¿Para qué voy a ¿Para qué más voy a usarlo? No, no, voy a ir a mil Voy a ir a mil primero Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pon esta, mano A ver, ¿cuál es mi amigo? Ok, good Nada más necesitaríamos ahora el laps A ver, ¿cuál es, cuál es? Ya tendría prácticamente el laps A ver, hasta tu canción Yo estoy Yo estoy en modo radio ahorita Los subs están eligiendo sus canciones Modo radio Sí, está bien de chile Chilearla Bueno, ¿es esa? No lo he escuchado Eso, no lo he escuchado Vale ¿Es esa? Pepe, pepe A ver, vamos a ver un barquito Un barquito, un barquito Nos vamos Ya nos vamos a mil Aprende, burro Dice Está que me dicen burro Porque no puse canciones Con copia Pero luego no voy a tocar Mi mierda Cuando lo suba a YouTube Sí, la verdad que sí Para mis cinco Tengo que protejo yo Mis cinco mil visitas Concha Tengo que me hago de mamón Por los cinco mil visitas ¿Tu dólar? ¿Mi dólar? Es el real rugido Este rugido de tripa Te tengo hambre Todo rugido Todo rugido El anime El anime Ah, cagado Chat, ¿cuándo comienza el evento? Dice, este es el evento Estoy diciendo una granja Este no se culturiza Es que es como desafío, ¿no? Algo así No, de hecho De hecho Es menos Hardcore Que desafío Ah, bueno, sí Ah, es verdad Que aquí tengo otra Pero lo del tema del tiempo El tiempo del tiempo Interesante El tiempo del tiempo Es que cosa más recordar A un capítulo de Black Mirror Que se te va el tiempo Y tienes que hacer algo Para conseguir tiempo Sí, así De la gente así En la calle De vagabundos Te pedían así Me da una moneda Una horita Así Los niñitos En vez de pedir propina Para el helado Así ¿Me das media hora? Está mal Ah, no, ¿verdad? Sí, sí, sí Media más Te decía La señora del internet Media más no te daba Ni cagando Porque eso era vida Uy, concha Estoy jugando con un delfín O sea, que me diviaron Con un delfín Con un delfín Gameplay con delfín Gameplay con delfín Uy, un ojolote marrón Identificado Me siento identificado Puta madre Atropellé a un delfín ¿Cómo mierda puede pasar eso? ¿Cómo mierda? Me hice daño Te hiciste daño Con un delfín O sea Y le hice daño Uy, uy, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? No caguen eso Me la cagan así Me ponen un creeper A veces Sonido de creeper Atropellé a un delfín Con mi barco Les hizo daño Ah, chucha Ni cagando Hombre, ¿qué es el? ¿Qué es el? Vale, acá tengo ¿Sabes cuál es el problema? Gente, ahora que lo pienso No tengo librería suficiente Para hacer nivel 30 Soy un estúpido Ah, yo he farmeado cuero, ¿ah? Yo he farmeado cuero ¿Cuánto tienes? Si tienes, ven Y la hacemos linda Porque tengo acá niveles Tú tienes cuero Y ya Y tengo, de hecho, yo también Ya la me hace encantamientos Ya tenemos ya la Ya tenemos ya el completo Con lo que yo voy a llevar Vale, god, god Yo termino esto ¿No tienes libros? Tengo, pero es que no me alcanza gente Creo que tengo para 3, 4 librerías nomás Ya tenemos todo Ya tenemos todo Junque, dice ¿Cómo Junque? Sí, güey, voy a jugar Dos betos Dos betos de diamante Para el prote 1 A ver Oye, tenemos que estar armadasos El día de hoy, ¿ah? Porque luego se viene el PvP Y cagamos Sí, igual no sé si hoy día va a haber PvP O si dijeron No creo Esperemos que no Vale Vale, vale, vale Por acá Esta es la caída Ah, la verga Bueno, esta es la caída Uy, ¿ahora para salir de acá? No hay problema, güey Bueno, la salida está para allá Todo va a tener que hacer un La real vuelta La vuelta es la vía ¿Dónde está el...? Puta, un gripper, no mames Vamos a andar Ah, este, enterrado de este árbol Vale Bueno, yo tengo 3 diamantes antes de irnos Hasta la... Más o menos hasta las 6 Nos quedamos, ¿no? ¿Qué era eso? Uy, sí, ¿verdad? 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 ¿La función a qué hora era? Uy, este... Bueno, no quiero decir nada, pero... Hasta las 6 tenemos que conseguir diamantes, aún Vale, vale, vale Si querés No mames, son las 5 y 50 Son las... 5 y 54 son, güey ¿Cómo chucha? Sí, 6 ¿Cómo va? Voló tan rápido el tiempo Yo sí, 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 también No Hay que dedicarnos Hacer el... El rap Y ahora En el real Y ahora 5 minutos, gente 5 minutos 5 minutos Speedrun Confío ¿Qué hago? Bajo con todo Bajo con todo, gente Una cueva, una cueva Una cueva Una cueva, pero profunda Quiero una cueva así Profunda, profunda Necesito una profunda Ok, es peligroso Lo que voy a hacer, gente No lo entienden en casa No hay profunda Yo, mano Busco una cueva profunda Yo, mano Dice El más entero Oye, no hay, de verdad Oye, no hay, de verdad Oye, no hay Oye, estoy en un... ¿Dónde me he metido? Oye, no hay Oye, que cueva Un... Cueva, cueva No Crietas, grietas Oh, mira La gente está que se va A su madre Salseo, ah Que se vaya de la serie Salseo Salseo, salseo, youtuber Oye, ¿te acuerdas de ese youtuber Que decía Salseo? Ah, sí ¿Qué fue de él? Puede ser que sea él El que una vez dijo Eh, por favor No se metan en mi vida Yo sé de un youtuber De un youtuber de salseo Que se quejó ¿Por qué se meten en mi vida? Porque es mi vida privada Tienen que aprender a respetar La privacidad de cada uno Sí, te juro que había un youtuber Así que dijo De salseo Todos están como que Mami, qué irónico Pero es que Según él decía Lo que pasa es que En mi vida privada Yo la mantengo privada Porque se había filtrado No sé qué O sea, como diciendo Como que los demás Lo comparten en Instagram Por eso yo puedo hablar Pero lo que yo tengo privado No deberían poder hablar O algo así Dijo, ¿no? Ah, bueno Eso Ya Pero bueno Es igual No sé También Alguien se la había filtrado Y no creo que Ah, se le filtró No voy a hablar de eso No creo Uy, uy, uy La última noticia Picante, picante Se filtró El pene De Juan Guarnizo En lugar de eso ¿Te imaginas? El Se filtró Ay, qué susto Es que era un humano Y luego dice Por favor No se metan O respeten Lo mío, lo mío Guarda el respeto Respeto Guarda el respeto Te puede pasar a ti Pendejos Todo se fue Nos cagao Se están peleando Hace un rato ¿No? Yo creo que están Que las enojado Igual Sí Vamos a ver Ya les dio lo de las horas A ver Antorchas Mira lo que hago Gente, para que puedan Ver ustedes Haciendo en persona Bueno, a buscar A buscar diamantes Gente ¿Por qué no pones un cofre? Sí, ahora pongo un cofre Porque estoy todo lleno de huevas Lo que pasa es que no tengo mucha madera Oye, si vienes traes madera también ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nada más? Si no quiero No sé Pero te voy a pedir Que en mi vida privada No te metas En mi vida privada Mira, para acá Voy a encontrar un cofre Gente Y ahí está La solución De mi vida Mi privacidad Pero digamos Un día Tú vas a un A un restaurante Así medio Medio lacra Ya Pero Pucha Está mal El estómago Ahora mismo Vamos a nuclear Estoy medio irosima Tú dices Pucha ¿Cómo chucha? Vamos a este huevón Este De la nada Pero no dices Pucha Como Bueno, naturalmente ¿No? Bueno, bueno Le pasa esto Que ir al baño Bueno, voy al baño Y de la nada Así al día siguiente Ves en TikTok Así robándote Gente Todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y había una cámara En el baño Y te habían grabado Totalmente ilegal Puedes denunciar Pero el video Ya está ya público Así de Ala, a ver Mira cómo cagaba Este men Porque salías tú Así Con una cara así De Ala, de mueca Así De que no salía Mueca Mueca Esa cagada Serga Hasta que echas el polo Así No, mamá Voy en serio Y salseado Y salseado youtuber Dice Uy, se filtro Noticia Hablemos de esto Analicemos De hecho No puedo subir El contenido completo Porque youtube Me privatiza Pero Lo dejo con adflay Lo dejo en adflay Lo dejo en la descripción Frey por frey Yo imagino que debe haber Sí Sí, hay de todo Hay de todo Mami, que solo tengo uno Gente Qué mierda Necesito 14 más Únicamente No tengo ni para hacer Cofre Pucho Estoy pensando seriamente En salir A través de madera Ok, gente Buscando diamante Oye, no hay diamante La verdad es que Está medio complicado Con todo el respeto Al creador de la serie Sin faltar el respeto Al creador de la serie ¿Qué es eso? Ah, es un zombie No más Voy a buscar por acá De madera Qué verdad ¿Dónde era? Por acá, no? Pucha madre Un kilómetro arriba La unidad flecha Dice Tengo un pincho de flechas Por acá debe haber Sí o sí, gente Debe haber Sí o sí Si no encontramos acá Ya Sala No tienes madera Dice Sí, pero me ha demorado mucho Fui a salir Agarrar un montón de madera Y bajar Aparte puede ser Que me encuentre de vacas Mano, ya son las seis Dice Ok, vamos a ver Funciones Oye, no hay diamante Este No, no Está complicado Está complicado, la verdad El diamante está un poquito complicado Si me hubiera tocado fortuna Hubiera sido la cagada Cuando me encanté Que, pero ¿A qué nivel le encantaste? Nivel 6 No más Pero ni cagando tocaba ¿Cuál es el mínimo Para que toques fortuna? ¿La gente alguien sabe? ¿Alguien le sabe? Para tenerlo en cuenta Para mi próxima Encantamiento Para mi próxima Encantamiento Porque también quiero fortuna Que es importantísimo Ve a la aldea ¿Para qué a la aldea? Ay, ay, qué bueno Qué feas cuevas Qué feas cuevas Tiene Minecraft 1.16 Gente, no hay nada Gente, oye ¿Tú sabes si Mato a un burro Me da, este Me da cuero Al burro creo que también Alguien sabe, gente A ver, confirme Voy a matarlo Pero porque Antoni Kras me dijo Uh, vaquitas No te mates No te mates No te mates No me dan carne Estos estúpidos ¿Por qué quiero carne? Tengo un pan ya Ay, no hay un A ver, matate Dice Gente, ¿por qué te dicen burro? Por mi pinga ¿Eso era profundazo? Por mi pinga Oye, si da Si da, me acaba de dar uno Si da, ves Si, si, si da Al, acá tiene que haber, gente Acá sí o sí tiene que haber Está profundazo acá Ah, sumare Acá está profundazo, ah Hola, a ver Hola, a ver Este caballo está más rápido Que pena Tengo que matarlo Más vaguitas Oye, todavía no he visto Que se ha hecho de noche Porque esto ha pasado Todo ahí en el subsuelo ¿Hay noche? ¿O tú tampoco has visto? Ah, no? Vale No Complicado antes de la noche Gente, para encontrar Easter egg de la noche Oye, pues si está que anochece No dije nada Está que empezar noche, serio 13 Ah, la necesito como 45 Creo Ya tengo la canción lista Tengo la canción lista Tengo la canción lista A mano Tengo la canción lista A mí link ¿Me pasan el link? ¿Qué pongo? Este mano ha gemido Es el león que pido Uy, la aldea Hay aldea cerca, güey Sí, pero los aldeanos no funcionan No sirven No, no, no Pero puede encontrar Libritos ahí Ah, sí Me falta papel, dice Y esa gente Un problema a la vez Para, 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 para Uy, encontré un spawner Necando, de qué, de qué, de qué De zombies Dos, dos, dos son los fáciles Esos con el esqueleto son los fáciles Lo bueno de esqueleto es que te da incluso flechas, papel Me encontré un libro que se llama Otherside Como la de Red Hot O sea, era un disco Un disco, un disco Sí, sí, yo también pensé que era eso Tuve la ilusión de fan Pero no Tú, 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 tú A ver Ya me loco el cabello Yo estoy pelucón ya Tú, 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 tú Antoniana, ¿Y para qué no te piñes? Como los viejos tiempos No, la verdad Ya me di cuenta Que eso es este Para Para gente Gente que este No quiere No cuida su cabello ¿No? Yo ya cuido Ya, yo ya cuido No, en realidad no se da Una placera Estaba viendo respuesta Me va a flojer La vista final El que sí te caga El cabello va a pintarte Sí, sí, sí Sí, sí Me va a flojer Gente, ¿qué es esto? Voy buscando Todas las cosas del mundo Y no hay nada Spring arregla Hashtag Spring arregla Uy, papel no Ay, huevón Y tengo que llevar madera También, hágame acordar Gente que llevo madera Por No me dio, ¿no? Wenderman A ver Por acá, gente Por acá tiene cabello No se ha chorado Me dio miedo Que no se ha chorado Oh Ni cagando ¿Qué pasó? Un esqueleto Que le va a caer un rayo ¿Verdad, gente? ¿Verdad, gente? ¡Cuncha, su madre! Encontré un esqueleto Yokey ¿Cómo se llaman esos? En grego Yokey 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 No, no De esos Uy, más vacas Voy a pasar Eso que Pero no quiero eso No me explica la pa' qué Darick, descuido Se le ve todo Darick, descuido Se le ve todo No, por favor, gente Repete mi privacidad Repete mi pene Descuido ¿Qué haces si a ti, por ejemplo, un día, no sé, así como lo que le... ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, mierda, un spawner doble! ¡Ah, no! ¿Qué haces si, por ejemplo, todo un día, así como lo que le pasó a Mario, a DJ Mario, que en realidad era broma, que no sé que es falso? Se le filtra su huevo, así cuando estás así Decides borrar el video, peo ¡Hola, mierda! ¡Tres cofres! ¡Un spawner! ¿Qué es esto? ¡Hola, mierda! Diamante avión, pero te puedo tocar diamante ya Probablemente ¿Qué cosa le pasó a DJ Mario, igual? No sé eso Se te filtra, ¿no? Se te filtra Ya Y, este, y dices Pucho, voy a borrar esto, que nadie más lo vea, ¿no? Voy a borrar todos los clips, todo Pero luego viene un youtuber Su privacidad Y lo comenta, pero lo comenta todo Lo sube, frame por frame Analizando el huevo de Darick Última noticia Así es, el testículo ¡Qué cagado! ¡Uy, concha, concha, concha! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Te salió en la cara? Sí, 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 un reloj EPP activado Uy, se viene Se pudrió todo Se pudrió Se pudrió todo Se pudrió 0-0 Dice Marquis de mierda Ya quiere pepear Ya que pide 0-0, ya Le falta un huevo Uy, uy, uy Yo tengo mi manzaneta dorada Y de la araña Esa de, este Esa que Te cuentes en la mindset Para pepear Para si alguien viene Yo, para mí no pepeo con nadie Pero si alguien viene Para defenderme, aunque sea El real beef De real beef Estoy yo buscando Buscando ese chill Tranquilo Este es el spawner Que estuvimos hace un rato, ¿no? Sí, oye, pues Este Complicado Complicado ahora conseguir Este La ¿Cómo es esta gente? La caña de azúcar No No encuentro caña de azúcar La vamos ni cagando Sí, pasa que Para las librerías Tengo, mira Tengo ya 31 de cuero Que eso encontré fácil Increíblemente Pero caña de azúcar No hay, weón No, este No estaría ahí encontrando No, tú ya estás loco ya Escucha, no, tú loco No sirve con barco ya No sirve con barco, gente Ah, se pueden sacar las etiquetas Me había olvidado de eso Polvo de huesos ¿Cómo funciona el polvo de huesos con esto? No me digan, por favor Voy a poner como un estúpido No, no, gente No hay diamante No funciona, gente Con esto, eh Está bien grande este lugar Pero no hay gente Uy, 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 acá tiene que haber ¿Qué? Pucha madre No había Hay probabilidad de encontrar un diamante ahí Pero no toca No toca Bueno, irónicamente Qué ironía Encuentro todo menos papel Acá hay tres, mamá ¿Qué? Uy, ahí hay otra vagonita Otra vagonita ¿Estás en una mancha? Nemate, llemate, lle cleansing Si Pucha, una notch Ni cagando Sí He encontrado más cosas Tengo Notch Tengo manzana normal A la mierda Una Notch ¿Dejaron? Oye, pero ¿Viste que ya no se llama Notch? Hace no sé cuántas versiones ya ¿Cómo te llama? Manzana encantada Dorada Manzana Sí, manzana Dorada encantada La otra es manzana dorada normal Manzana fuerte Sí, ¿no? Pero Notch Más piola, peor Sí, básicamente era Notch Pero Desde que la vendieron Y desde que Notch Empecé a poner esos tweets Ah, ¿verdad, no? ¿Qué? ¿No quería que le llamen Notch? No, no, no Pues nomás me empezó a decir Esos tweets totalmente depresivos Y... ¿Cómo es? No sé, también Es un juego para niños Microsoft quiere Proteger sus productos No quiere que se vea el hígado No, no, no Están cagando Sí, sí, sí La cagada Yo le maré Notch igual siempre, ¿ah? Sí, yo también Para mí es Notch Pero claro Alguien que empezó a jugar recién Como manzana de Notch ¿Cuál es esa? Así le quiero que no sepa O Gapol, ¿no? Cuando le dicen Gapol Pero las Gapol son las normales, creo, ¿eh? Sí, 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 pero... No sé, bueno Haciendo lesión Sí, verdad O por lo menos no ¡Hola! Mío, el otro spawner Uy, bueno Muchos spawners estoy encontrando, de verdad Sí, también Arregle eso También Spring Arregle eso Más diamante Menos spawner Spring Más caña de azúcar Menos cuero Porque más cuero Tengo concha Tengo una montura Porque va a servir Va a servir Yo tenía mi caballito Con montura Por ahí ¿Dónde estará? ¡Uh! Vale, acá hay más... Dos monturas, ¿no? Dos, pero más exagerado ¿Cómo tienes espacio en el inventario? ¿Qué barrio? Sí, yo no te huevadas Mano, Notch nunca fue el nombre Se lo puso Willyrex Mentirado O sea, sería efecto mamamela Literalmente Porque... Todo el mundo le dice Notch Sí, todo el mundo le dice Notch Manzana de Notch A ver, ¿cómo se llama? Manzana dorada encantada Ah, sí, se llama Manzana dorada encantada No, pero ahora sí, ahora sí Pero en las versiones anteriores Según yo, se llama Manzana... La Notch... Notch Ampels se llama Manzana de Notch Qué raro No me acuerdo que se llame así Manzana de Notch Manzana de Notch Acá ya estuve, gente, ¿no? Manzana de Notch No hay nada, gente Oye, no hay nada Bueno, voy a salir de acá, gente Puta, voy siete recién Creo que ya he hecho todo ese lugar Estás buscando literalmente... Ok, me permite Estás buscando literalmente caña de azúcar Sí, güey ¿Lo encuentro en el overworld? Sí, güey ¿Me encuentras eso? O sea, sí encuentro, pero no en la cantidad que necesito Recién voy a siete librerías Ah, ya Me he necesitado quince, ves Oye, hay gente ¿Y aún no se han muerto por el creeper? Nada, creo Han puesto un comando Están fregando A ver, por acá hay gente Creo que... Se le reían todos Es verdad Han puesto un comando, creo El barra a mí No creo No, no creo que se hacía la comunidad Por fin Uno, ves El real a nada Uno de diamante Me ha cagado cuando te pasa eso Llega el pincho Uno Me voy a ir buscando para uno El real a nada, gente Pero tenemos que hacerla a diario Se fue, Shadow Pero que habría sido por la... ¿Qué? ¿Lo mataron? ¿Lo mató un creeper? ¿Fue race kick o palteo kick? O sea, me palteé y me voy ¿Qué es esto? ¿PVP desactivado? ¿Cómo así? ¡Oye, otro diamante! ¡Oye, diamante, güeyón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese es un temón! Faltó el sonido de la ruleta ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Más beef! ¡Cópeme bien! ¡Dice! ¡Cópeme bien! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué fue? La canción que acabas de poner es una huevada Esa es la canción, ¿ves? Ya pasó una hora que graftea ¿Qué hago un casco, gente? ¿En verdad que grafteas algo se acumula, no? Sí, máximo 20, así que yo espero una hora O sea, espero que tenga 23 para graftear 22 con 24 voy Yo puedo graftear ahorita Sí, no pierdes tiempo A ver, vamos a ver ya Vamos a ver, gente 22 con 23 Sería 23 con 23 Sí, cierto, sí, cierto Tengo un presidente A ver Vamos a ver, pues Casquito O no, no Espera, espera, gente Espera, espera, espera No voy a hacer nada De hecho, necesito para la mesa de encantar Ah, yo la mesa de encantar Ya la hice, soy estúpido O se me está rompiendo el pico También, encomengamos Bueno, no, ya fue Me he metido un casco Ya fue Mucha madre, me caí ¿Y acá? No hay nada O sea, quiero salir ya a cueva Sí, tenía que tirar a las seis Son, pero Teníamos Esprim, pues Esprim Esprim se pasa a veces también Se pasó, esprim Y lo manda a invitarnos Esprim, ya, pues Tarararara Hoy, hoy Seremos en otra cueva, gente En otra cueva Puta, estoy en jungla Pero lo peor que me puede pasar Al encontrarme con alguien Que tiene Gapel Tiene Notch Pucha, si yo he conseguido Notch Alguien más ¿Cómo se menospreciaba? Si hasta yo No, pero qué suerte En la noche Si fuera Frobena, sí Mucha suerte No, va de suerte No se puede craftear Pero voy a regresar, gente Ya fue Tengo nueve Con el de allá diez Falterían aún cinco Está complicadito, gente Complicadito Yo si veo a alguien Aunque ahorita no hay PvP Pero si veo a alguien En una Me como de la noche Si, ¿tonto? Exagerado Si no hay PvP Si, como que ni para hablar Te comen en la noche Para hablar ya Para hablar con la boca llena Ahorita no hay PvP Pero si hubiera Ah, vale Sí, sí, sí Más vale Inmediato que te maten Y se la queden ellos Me la devoro Me la devoro Me voy de boca con la noche Te lo devores Ni siquiera para pelear Si no para huir Más velocidad, peor Te voy a la abri, ¿no, gente? No, no la abrí Espérate, ¿qué voy a dejar de acá? Tengo que dejar algo, gente Tengo muchas cosas La noche, ¿no? Ocupo un slot O... Deja la noche Y dime dónde ¡Oh! Un portal Uy, zombie ¿Un portal? ¿Algo? ¿Un portal? ¿Un portal? Voy a volver a comer No más, huevón Uy, acá hay un silencio Pero si salimos, gente Reparación y irrompibilidad Nada, esto me sirve En realidad, gente Bien grande Está esta... ¡Uy, más diamante! Está quemado Bueno, bueno Aquí hay varios diamantes O sea, dos Las plumas, dice Go Nether Oye, puede ser realmente un Go Nether Pero... Está bloqueado, creo ¿Seguro? Voy a ver Así me ha dicho todo mi chat Y ellos le mandan a Spring Tu chat en totalidad Y mi chat dice Está bloqueado el Nether Ella está... ¡Muncha! Me diga que está peleando No, no, no Había justo... ¿Te acuerdas del rayo Que le cayó al spider... Al esqueleto con... Bueno, me crucé justo Donde estaban Ni dos mierdas Cuatro, bueno Con el arco encantado Me cagando El spider esqueleto Uy, gente Cuevita, cuevita Cuevita grande Cuevita grande Grandecito Grandecito Profundo Profunda cueva Profunda Ah, madre más guía La comida por acá Pam, pam, pam La noche ahí Nunca sabe Grandecito, gente Grandecito Cómo suena Uy, fuertecito Fuertecito, gente El temblor, ve Ok, entregarán La referencia Cuando decimos Fuertecito Es por el Por mi clip De cuando estaba En un terremoto No te pasen En desafío Hubo gente De realmente Amdona Fuertecito 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 Debería ver por acá Gente más diamante Más diamantito Pero no Como dice Maykarak ¿Qué? ¿A Maykar lo fundaron? Hace poco ¿A Maykar lo fundaron? ¿Sí? ¿Por qué lo puede fundar a Maykar? No se me viene nada a la mente Porque los adultos dicen Pucha mal Este contenido es de niños Funado Por eso Muy family friendly Ah no me gusta dice Funado Osea al que insulta hacía Funado Ese es bienvenido osea Eso lo vi en twitter o me ha cagado ¿De verdad es o broma? Lo vi en un video Ni cagando Es que era broma Ya practico ya practico ya ¿De verdad voy a por un creeper? Creo que si Si creo que si Se me cayó un grande o un ídolo Ídolo de masas Ídolo de masas Gente estoy dando más vueltas no puede ser Ya veo tu todo dice Ha visto mi tutorial de mi canal y ha regresado con todo dice Ha regresado más fuerte que nunca A ver Han pasado canción gente Se las están poniendo solas las canciones Han pasado O digan un nombre Por favor que por acá hay Este Ah ya se ya veo una de lucha reyes Cometa Creo que se llama cometa ¿no gente? La de lucha reyes Carta al cielo Ah no Carta al cielo se llama carta al cielo creo ¿no gente? Busca, busca esa A veces Tiene que escuchar la letra Porque la letra es bien salsa Una carta al cielo De lucha reyes Pero ese ya Pero puta Ese ya es corta abrazo Carta circulación Esa no Tarde hermano, tarde Me estoy demorando más a encontrar caña de azúcar que diamante Si, yo estoy encontrando más diamantes Otro spawner ¿Cuántos spawneros? Este sprint no arreglo Es farmeado más spawners que Otra manzana, polvorita Oye ¿me llevo polvora? Eh, si Para la Minecraft contiene debes El real este Traejar Me entró Roger Yo me voy Yo me voy Yo me voy Uy, otro portal Godzilla chavales Carta al Aether Carta al Aether Menos bien el crátero Eso estamos escuchando gente A ver por allá vine Creo que por acá también ya estuve Portalcito chavales Si me encuentro algo Bueno un diamantito nomás pido Bueno me voy a tocar gente La verdad un poco monce esta cueva Es hora de irnos A seguir avanzando Aunque no hay pvp ¿no? Pensé que era Pensé que era este Templo wey No, no, no hay pvp No hay pvp Oye fuera de broma Las plumas no las necesito gente Si tengo una granja de flechas ya Tienen razón Terco yo A ver un templito por acá Un temblecito Un temblecito por acá Sube un buen gol Sube Oye pero estas diarias de hoy Mañana ya Bueno no Por obvias razones no ¿no? Supongo Supongo También quiero pensar También quiero pensar ¿no? Que las diarias De hecho Cucho a su madre Que susto weybón Abrí justo en una Que si estoy super activado Hemos introducido otro sector ¿Qué? Otro sector De trabajadores a la simulación Estos son nuevos clases de esqueletos Cuidado Ah no mames pucha Ya me cagaron en la granja de esqueletos Un segundo fue weybón Efectos secundarios La granja de esqueletos Lista de cambios La parca Armada con una hoz Al golpearte te da weeder Brutus Tiene un banano que al golpearte te invierte la pantalla A la mierda Este esqueleto con un pico equipado Puede romper bloques Para llegar a su objetivo Pescador Su habilidad de pesca Le permite empujarte lejos de él Y te destonea unos segundos Vale voy a regresar ya a mi granja de esqueletos A ver si aplica para los spawners Yo creo que si Yo creo que si va a ser que aplique Siempre estamos de noche en la En el desierto Si la cagamos Hay gente que se muere por pescadores Y por brutus Ya de una Mira el chat Uy verdad no Obligué Hay que tener cuidado Hay esta madera Puta tengo esta madera A la madre Tiene que muere todo el mundo Vale Acabo de ver un brutus creo Y un creeper Nada amigo Oye si da miedo ah Vale regreso regreso Che dejan de leer Ah estaban leyendo Estaban leyendo Estaban leyendo Estaban leyendo Se murieron wey Es que encima está de noche No no Yo no le diría ahorita Estoy subiendo yo ah A la madre Tengo mueren un montón wey Oye verdad no Osea y si se fueran a la mierda Pero pasa Tu sabes cuantos tipos te quitan cuando mueres No se wey Encima Gente que le salga a minecraft ¿Verdad? Tan feo Oye mazate la canción Oye Es verdad que estas escuchando ese rey de verdad Quítate de malita oveja me asustaste ¿Llegaste a tu granja? No wey No wey Estoy agarrando madera Porque necesito madera para hacer mi huevada Yo creo que mi naranja va a estar hecha mierda ya eh Osea si llega a ser de eso Quiero pensar que los mineros no rompen bloques Osea que hacen los mineros dijeron Rompen bloques Puta no Ya cae Si llega a ser minero Cague wey Ay la mierda Que salado wey Era para que arme Y despues buscaba la Me da miedo salir ah Me da miedo salir Los mineros minan Si tiene sentido de hecho No se porque lo dudé de hecho No no salgas Esta todo lleno de De huevadas No salgas mejor mano Si da miedo no Si de momento estoy seguro Van a romper esto y me cagan Oye verdad Ahora tampoco estamos seguros En la linea recta Para mi nada Mira si mueres te quitan 4 horas Pone slabs para que no se vean los esqueletos Y así no tenga motivos para picar bloques A la madre Y eso puede Puede ser gente pero no se si son Es así que te detecta O puede ser que ya te detecte solamente si te acerca Pero es buena idea Oye 4 horas es bastante Osea prácticamente toda la misión te la quitan si es que Osea si me conecto sin hacer la misión Y Y Osea para no morir Pues es al mismo tiempo Aunque bueno igual necesitas Full diamante para mañana Mmmmm Como le hacemos chavales Ya me lajeo un montón eh Podesta regresar Es como hay un montón de gente A ver el tiempo Mira weón 14 horas Tienen algunos Ni cagando tan poquito Verdad no ¿Te imaginas que a alguien se le acaba el tiempo hoy día? ¿Te imaginas que a alguien se le acaba el tiempo hoy día? Sería el real este Ríanse Que no hay una Tu 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 tu... Concha sumaria que susto Está todo verde El concha sumare mago en camufloo no puede estar weón ¿Estás peleando con los esqueletos? No, güey, me asustó un zombie de mierda Bueno, te pensé que estabas en batalla final, güey No me toques más, tío Bueno, gente, voy a salir, ¿ah? Con un par de huevos Oye, si me está matando, ¿me puedo desconectar? No dice nada, en el reglamento no dice nada Escucha un par de esqueletos, ¿ah? Lo cague a Spring Salimos, gente ¡Hala, qué miedo! Tienes razón, me voy a poner el peto para enfrentarme a los que estén afuera La idea del tiempo es God, dice Uy, 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 uy Lo que le dijo, ¿ah? Lo que le dijo Ponle, se lo copió de Black Mirror Como sea, metí a Big Sin hate Hola, miércoles Qué raro que no estén tirando mierda La verdad es que Hasta me incomodé El tiempo es oro, hoy sí, ¿no? Ah, el tiempo vale más que el dinero, Interbank Le copió Interbank, la frase, le copió Interbank O sea, no puede ser original Esponsor, esponsor Como sea, hate Oye, ¿por acá estamos en la bajada, gente? Oye, voy a bajar mejor, ya me dio miedo Sí, ten cuidado Oye, está medio el ágil, voy a la calle Oye, ¿dónde estaba mi bajada? No me cague, no sé dónde estaba, güey Verdad que no dejé ninguna señal, ni nada ¿Alguien se acuerda, gente? De las Van Gogh Pichincha ¿Alguien se acuerda de las Las courts? Güey, hay bastantes criaturas, ¿ah? Puta, por la canción Sastre me pone Oye, acabo de ver un nuevo monstruo Captura no es, gente La captura es del mismo spawner Quiero ir de la bajada Acaba de ver un monstruo nuevo, ¿ah? ¿De cuál, guagua, que tiene pico? El de la guadaña Ten cuidado con esa huevada Oye, ¿pero dónde era? El de la parca, ¿no? Eh, era, me dijiste mil y mil, ¿no? Mil cuatrocientos, mil doscientos estoy Si tomaste, dice, a ver Muchos humores Vámonos, gente, guay, cuidado Voy a llevarme comida, gente Aprovechando que estamos por acá A ver, estos cerditos, oye Cerditos Sí, tome, sí, tome Tenemos que salir para ver Cómo son, gente, al menos Ok, acá hay lobitos Me voy a hacer un lobo, creo, ¿ah? ¿Te vas a hacer un lobo? Voy a domesticar un lobo Ah, vale Ah, aquí está, aquí está, aquí está Para que me acompañe, para como cabrilla de la aventura Oye, no me cargan los chums Oye, ¿quieres más cuero? Ya no, ya Ya, encontré todo Ya tengo ya para mí Ah, verdad, espérate El mayor problema ya ni si ese Voy a saber si mi granaja no se rompió Antorchea Verdad No tengo antorchea No tengo antorchea, gente Ya, bueno, estoy yendo para mil Si, estoy aumentando en Z Para allá, gente Parece que... Oh, están que mueren Están que mueren Bueno, ¿el pescador saldrá en el mar? Eh... No, ni sé que sea el pescador, la verdad Parece que te empuja Creo que el pescador te empujaba, creo Te estunea y te empuja Una huevada así, eso Ah, sí Te empuja y te estunea, creo Oye, te estunea y ya todos te pegan Así que ya es cagami Taca esa sedería Taca esa sedería Ok, vamos a comer gente Porque me da miedo Vale, de momento Son en esqueletos normales De momento Yo estoy viendo esqueletos Esqueletos normales también, ¿ah? Ay, no le pegué a mi lobito Párate, párate, párate Lobo, párate Vale, creo que son en esqueletos normales Únicamente ¿Qué hace? ¿Qué ha dicho? Ha sido un misclico Estaba peleando y se metió el perrito Ya lo curé ya, ya lo curé Gente, ya lo curé ya O funado Una funa nunca le vino mal Bueno, gente, no hemos muerto todavía felizmente Pero nos falta más diamante Uy, ¿qué es esto? O la mierda, un portal ¿Qué quieres hoy? ¿Qué quieres hoy, reconche? La rep... Pon slap mano Vale, vale, vale Espérame, espérame Sí, por la duda Voy a poner Pero, wait for me, wait for me Que voy a hacer Tres más Ay, no, soy estúpido Pero ya tengo, ¿no? 28 Ah, no, me falta uno A ver, ¿qué botón? Vamos a seguir buscando más al fondo, gente Los diamantes, ¿ok? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad Aquí, pues, este... Sin morir ni una sola vez En desafío Creo que te equivocaste Estamos aguantando, gente En desafío La gente decía ¿Te vas a morir, mano? Al comienzo No más Oye, pero No es hardcore, ¿no? No es lo que lo pienso O sea No es tan hardcore Como que te mueres Y ya vale verga Claro, claro, claro Perrito, sube, perrito Oye, ¿y los esqueletos Estarán de día? Espero que no No creo Que los eran tan rojos Experimento hardcore Bueno, por aquí Tiene que haber un cuevón, gente Tenemos que buscar otra cueva Así, de esas profundas No Pucha, mi perrito Podrá subir Se teletransporta, ¿no? Si ya se entierra, sí Perrito, ven Ah, si viene Ah, si viene, si viene, si viene Se te pega Se te pega Quiero poner agua Ahora que lo pienso Mejor Falta otro Otro cerdito, ¿no? Oye Cueva, cueva, gente Cueva Uy, cueva, cueva, gente Profunda Profunda Es profunda, gente Es profunda Estos mierda Estos mierdas Si me ven, no O sea, me apuntan Pero no me disparo Porque no tiene ángulo Alá, mierda Otra con Uy, da miedo, gente Da miedo Peligroso el lugar Uy, perrito Asustó el perrito Si me disparan Sea de amor Y si me enamoran Sea de... Hoy tengo 5 neintas ¿Qué nombre le ponemos Al perrito, gente, ah? Hombrecito, creo Creo que eso es surdivo Es que tengo 5 neintas, güey ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no se stackean Estas con estas? ¿No se pueden stackear Al menos de 35? Un nombre, un nombre Creo que le ponemos Uy, no asustes Uy, cancha Tira en el suelo, dice A ver Que se unan ahí Ah, se unan ahí Se mamaron, güey What the fuck, los tryhards Voy a tirar solo a mis papás A ver si se vuelven a unir Mis papás Aunque de acá comida Gente, comida, comida Urgente La mira, tengo 37 de vaca 35 25 Vamos Digo, nivel 25 Nivel 25 Vamos Oye, ¿sí sirve tu granja? La verdad es que sí, ah Ni cagando Carrera se murió Ya, que dos Ni fregando Y la risa Y la risa No sé Pone la risa De ver Pone, pone De ver Más mierda Faltó la risa Faltó la risa El mismo de este Has cagado Faltó la risa, gente Faltó un gemido Faltó un gemido Voto por el gemido Ya lo extraño, dice Un segundo Pero te había ido Más exagerado Ya lo extraño Ay, pero creo que él Este, quiso Irse desde un comienzo ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? En, en Twitter lo veo así Ah, chuve Entonces de repente sí Si me caigo Hay gente más muerta Voy a estar Por acá entramos, ¿no? Por acá entramos Ok, creo que debería bajar Voy a cocinar eso Y voy a bajar Esa cuevasa Vale, pero gente Solo me salen de los blancos Da igual A ver, voy a hacer El candadito A ver para qué sirve ¿El candadito vas a hacer? Ay, ay, sí Vale, vete los colores No hay nada Son más arañas abajo, gente Ay, qué es Espera, ni qué botón Tengo muchas cosas 0-0 para pvp Esa gente sí le vale verga ya No se puede stackear, ¿no? Puta, está bien lenta la granjita Está bien lenta la granjita, la verdad Si me enamoro sea de vos Protección contra el fuego Afrinidad acuática Puta, no mames Pico, a ver Episodio 4 Bueno, analgas Oye, pues Reparación Reparación no vamos a poder sacar Entonces de ninguna manera Ah, bueno En cofres Del Del end Algo así, ¿no? Anzi se murió Anzi me dijo ¿Hacemos team? ¿De verdad? ¿Se murió? Sí En cenizas todavía Mi novela se completó Mi novela Se murieron los dos Come, come, firula Come, come, come No puede vivir uno Sin el otro Bien, bien, bien Muy irbécil Oye, no me he encontrado hasta ahorita al minero Espero que continúe así Cuncha sumare, escucho a alguien minando Que lindazo Cuncha sumare, está que me reidean las cunchas sumares Porque escucho a alguien minando Oye, yo soy dos Yo tengo a mi perrito Voy a ponerle nombre ahorita a mi yunque gente Con mi perrito me siento Me siento poderoso con mi perrito ¿Qué suena? Suena algo, ¿no? Sí No tengo pala Hola, mano Estos son mis primeros bits Por fin tengo chamba Y puedo recargarme bits Me podría tardar Mucho sonido, aparte de la mucha que yo tengo Claro, que sí, mano Espérame, que no quiero morir Muchas mariquines Ah, roben la gente porque no puedo morir Ah, ¿tienes a un jugador por ahí? No, no, no Es un minador Bueno, si es un jugador No, no sé cómo es la mierda Pero si es un brutus Digo, un minador ¿Cómo le vas a decir así, yo? Uy Juan Pangeracio Te veo un saludo, muchas gracias por tus bits Te veo un abrazo Te veo un abrazo Cuatro gente Bueno, poco a poco, poco a poco se van jodiendo Me lo llevo Esta mina Esta mina Esta mina Vale Oye, pues ya no escucho nada, eh Escuchaba Subía el volumen 100 también, por cierto Escuchaba que picaban Escuchaba la musiquita yo No, ten cuidado porque puede ser que te estén picando al costado de un bloque Escuchaba como picaban Espérate, espérate Paren todo que Mijael se suscribió Alto Que Mijael Muchas gracias Mijael, pues Mijael quiere pene Vamos a buscar a gente, vamos a buscar Vamos a encontrar a gente al minerazo Medio extraño Ahorita me voy a encontrar en cualquier momento Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Puta, el minero se hace más magas Pero no creo que dure mucho igual el minero Se le romperá el pico, ¿te imaginás? Ahora que sí, que puede romper así unos 10 o 15 bloques nomás Se le rompe el pico de madera Ahora de nether ahí tiene pez Y lo dropea, te miren que lo dropea con el oro No creo ya mucho No creo ya mucho Estoy hablando de... esqueleto Me están... me están... me están rushando Lo sé, weón Mira, mira, mira Mira estos mierdas, ¿de dónde salieron? Uy, Juan Pancracio Un saludo para ti, Juan Pancracio Sin nombre, pe Gente Ok Acaba de ver uno... el pescador, el pescador, el pescador ¿Se murió? ¿Se murió? Come, 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 come Voy a guardar mi... mi diamante para un... para una espada, creo Uy, ¿se la vio o alguien está agarrando mi flash? La vio así la gasolina Para una espada creo que debimos guardar a gente... diamantes Quill yo La verdad Escúchame, están pendejos los enemigos, ah Cuidado Si, si, si casi mueres, no me digas Pegan bien, pegan bien ¿Cuánto te bajó? ¿Cuánto vio te bajó? Si mi perrito no me defendía, puto sí, probablemente me maten De verdad, weón, ¿cuánto así bajaba? Si, si, pegó bien Estuneado todavía A la mierda Uy, no se juntan los panes, son que mierda, no sé qué pasa, hay que se junten ahí Uy No, este sí le llegó al pincho Ok, el minero, el minero, el minero, me encontré el minero Ya la maté, el minero no es tanto, ah, el pescador es el pendejo, ah Es que te zonea Si, te zonea Si, te zonea No me come firula, te voy ¿Qué pasa a mis neros? Vale, nivel 30 Pues la verdad es que para nivel 30 me encantó esto, pero es que está a la mitad, no sé si vale la pena Mi perro me está carriando, sinceramente, contra los esqueletos, ah Afinidad acuática. Esto, protección contra el fuego. Nada. Uh, el pico entonces. Ah, le quisiera protección, la verdad. ¿Me encanta el arco, gente, o el pico? Encuesta. Digo, el arco. ¡El arco! Claro, el arco. Verdad, el arco. Encárrate del arco. Acá te vas a servir un montón. Puber 4. Vale, encima tengo flechas infinitas prácticamente porque tengo que ir a la granja. También, también, también. Funciona tu granja. O sea, hasta ahorita funciona. Sí, sí, he llegado a nivel 30. Y aparte sale un puro esqueleto blanco nomás, o sea, el de los normales. Por suerte. ¡Golpea, perrito! Perrito, perrito. ¡Mátalo, perrito! Ahí está, ahí está. Bueno, entonces está piola eso. Pucha, creo que ya no hay más acá, gente, ah. O sea, más diamante creo que ya no haya. Falta flame. Ya encontré. Normal, igual blanco. Me refiero a los de Minecraft, porque, no. No, por no ser blanco no es normal. Más. Como sea, me quieren mocar la vuelta. La funa, la funa. Sí, sí. Como sea la funa. Oh, ya son las 7, oh. Sí. Ya la dejamos acá. Sí, ya la dejamos acá. De hecho, a mí me da igual, yo tengo muchas horas todavía. Yo también tengo... Bueno, ahorita me crafteo unas botas y listo. Ya. O sea, igual tengo aquí granja. Igual no me iba a ir hasta que estés todo este... Todo recontra... Chetado. Chetado. Chetado, boludo. Boludos y boludas, el deber nos llama. O sea, ir a centros de entretenimiento para adultos. Claro, pues gente. Uy, Santiago, gracias. Me mando muchas gracias por los... Llamado, las cucarachas. Las cucarachas del mañana. Oye. ¿Este cuál es? Las cucarachas. ¡Pago de mierda! Pero... ¿Por qué me dan esos apelativos, gente? Todo lo que he hecho ayer y hoy para tener stream Chupi ayer... Y para alcanzar al día de hoy... Ni un albañil hubiera podido, la verdad, ni un albañil. Yo creo que tengo contigo. Bueno, ¿cuánto tengo? Tengo 7 pesos en medio de los pantalones. Me he puesto los pantalones, gente, y con eso ya me largo. yo de hecho no tengo nada voy a notar las cortes de acá gente ya vi que me pierdo ahí vamos oye ojalá igual si alguien llega a venir acá que no se rompan que usen si quieren porque no rompan nada yo lo voy a dejar por acá realmente ahí está al final encontré bastantes diamantes ¿cuántos tienes? ¿qué parte de la madura tienes? bueno pico encantado pantalón y y este pesto nada más pero ya este peoría la nada ya espérate espérate que quiero el real a nada pa na 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 mucho tiempo pa 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 mancha es一個 susto we un ratito más que es que nunca no pierdo nada por esperar un ratito más Bueno, olvidé que están los nuevos biches, tío, y pasándome como las huevas. Hay un comprecoche de sombra que está picando acá. ¿Dónde cargó? Están los bloques de mi mano. Sí, ya son muy bien hueón. Pues debería ir a minar, en realidad, pero está complicado ahora, ¿eh? Necesito urgentemente diamantes. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? No, y tú me dices que me salga y me salgo, estoy listo ya para retirarme. Hasta dejé mi punto de spawn, por si me muero. Son las 7, ¿eh? Sí, ya vamos, entonces. Ya me quedo acá, gente, acá encerradito, con mis Firulais. ¡Firulais, sentadito! ¡Aca no quedamos! Espérate, espérate, me voy a craftear, me voy a craftear los pantalones. 23 horas con 50, gente. ¿Con 50? Ah, la mierda, tú acabas de comenzar a jugar. Sí. Me faltan las botas y acabas de empezar a jugar. ¿Diamante? Ah, no. Ni tan mal, si me desconecto se queda así, ¿no? Supongo. Sí, no creo que te muevas, ¿no? Ojalá que no. Y nos quedan dos diamantes, pero ya los haremos mañana. Va bajando, ¿va bajando? No hay problema. Y fregando. Sí, sí, baja, baja, sí te conectes abajo. No hay problema, por lo tanto te dan 24 horas. Sí, con que no tenemos mañana a las 4, hagamos esta misión de chill. No, y aparte no vamos a morir, somos traiglas. Ya, bueno, aumentó, aumentó un poco el poco. Bueno, gente, me vas a despedir ya. Va, va, va. Yo también, yo también. Bueno, chavales, yo me retiro. Vamos el día de hoy a salir por el compañero de Anthony Knaf. Porque recuerden que Anthony Knaf cumple años. Un día más de vida para Anthony Knaf. Así que vamos a retirarnos. Ah, bueno, tampoco no quiero que se la pase todo el día en stream. Que todo el día se la pase acá. Pues si encerrar en la casa hay que salir. No vamos a hacer un lado. Uy, me quedé sin agua. La madre, güey. Así que nos vimos la... Vamos a ver la escapada aquí ahora mismo, gente. Después de agarrar estos diamantes, obviamente no soy estúpido. Igualmente, gracias a todo lo que se pasaron. Voy a estar entrando... No, mami, sí, tengo el escudo. No te pases de tendencia, espadañita. Voy a ser un espada y lo voy a encantar, creo, eh. Oye, este lugar no he venido, ¿no? Por diamantes, digo yo. Este lugar creo que no he venido, eh. Ya vendré mañana, exploraremos esto bien, ya. Ahora... Andamos con el tiempo encima. Chapa oro, dice. Eh, sí, también vamos a necesitar... Mañana creo que sí va a estar activo el Nether, así que... Vete, pecarajo, vete. Igual no te voy a extrañar. Solamente me pondré a dormir hasta que prendas de nuevo. Eso no más, chill, mano, chill. Entraba en hibernación. Oye, ya no hay más diamantes, ahora sí, ¿no? Vale, me voy, me voy, gente. Chao, zombie, no voy a moverse por intentar matarme. Gracias. O si me quedo para arriba mejor, eh. O sea, sí, estoy culito acá. Bueno, gente, y verden, y verden. Uy, cuncho.